Muy buenas tardes a todos, y a ti Pedrito querido, vamos a hacer unas trobas para probar el sonido. Para probar el sonido, la prueba pues ya está hecha, ojalá la gente escuche y que quede satisfecha. Les vamos a preguntar el sonido, ¿cómo está? Y de una vez a mi gente, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Los vamos a saludar, y en esta tarde con Aldo ya comenzará el trobar. Por aquí está Jaime Henry, Manicomio y Cacao, que aquí muy próximamente lo tendremos de invitado. Vas a invitar a Cacao, que es un trovador muy teso, pero es que él sí no tiene con este poquito de queso. Usted no hable galleta, no lo venga a criticar, porque usted desde la una se vino pa' calmo rizar. Yo le dije a usted, Aldo, con gusto yo le hago un verso, pero al menos usted tenga, me le instico el almuerzo. Hombre, y no fueron mentiras, Pedro. No, pero usted no es una sazón muy buena, hombre, Aldo, hombre. Sí. Sí, hombre, pues el Mr. Títico, bueno, esa es publicidad, ¿cierto? No importa, no importa. ¿Qué más, mijo? ¿Bien o no? Bien, Aldo, no. Pues, tan garrafales como al principio. Augusto Usman nos dice que está bueno el sonido, el sonido full. Nos dice Edison Chávez desde Cali. Fercho Blanco, sonido perfecto. Nos saluda Viruta, buenas tardes para todos. ¿Qué programa más galleta? Alejo Pareja desde el Quindío. Camilo Henao García, buenas tardes. John Fu nos saluda. Hola, ¿qué más, Aldo? ¿Cómo está, galleta? ¿Ya se partió? No, 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 todavía no. Ni riesgo, hombre, por Dios, y la Virgen, ¿cómo le ocurre? Bueno, ¿quién más nos saluda? A ver, tatatá, bueno, está Nery Salgado, los de siempre. Les agradezquemos, muchachos, y nos ayudan, como siempre, compartiendo la transmisión, que es el mayor aporte que ustedes pueden hacer a todas las personas que, como yo, se arriesgan a hacer cosas en redes sociales. El mayor aporte que se puede hacer es compartir lo que a uno le gusta. Tampoco es compartir por compartir, es compartir realmente lo que a uno le gusta. Vean el indisciplinado, pues, vean. Entonces, es un regalito muy bueno que nos pueden hacer, porque así logramos que esto llegue a más gente, que la gente que no sepa se conecte con el Trovar, y además porque hoy vamos a tener un programa muy participativo. Hoy es el segundo festival virtual de la Trova, que lo venimos anunciando, pues, desde hace ocho días, que estuvo por aquí el cachetón, el segundo festival. Y para eso, de una vez, les quiero pedir a los que no lo hayan hecho, que agreguen cuanto antes este número a su celular. Es el número de cultura Trova, y es fundamental porque ahorita cuando pidamos las Trovas, lo que usted tiene que hacer es simplemente agarrar su celular, coger, buscar, como si fuera a mandar una nota de voz por WhatsApp. Entonces, lo busca, busca Cultura Trova, como lo quiera agregar, Aldo, lo que quiera, y pone a grabar una nota de voz sobre el tema que le pidamos. Por ejemplo, si les pedimos una Trova para los árboles, los árboles son muy lindos, porque es que nos dan la vida. Lástima que los acabe la gente tan mal. Bueno, que se puedan mandar, Trovas que se puedan mandar. Entonces, es importante que agreguen el número para que participen en el Festival Virtual de la Trova. De una vez, les quiero decir, estamos comprometidos en el Trovar, en fomentar la improvisación y la espontaneidad y la creatividad. Por eso, reglas básicas del festival. Primero, solamente vamos a aceptar las primeras ocho Trovas que lleguen. Entonces, es fundamental que las manden rápido, rápido. Entonces, vamos a aceptar las primeras ocho Trovas. Luego, con esos ocho, empezamos a hacer las rondas eliminatorias. Primero salen dos, quedan seis. Y luego salen los tres de la gran final. También les quiero decir que este festival es diseñado especialmente para novatos y gomosos de la Trova. O sea, que usted diga, ay, no, es que ya está Cacao conectado, entonces Cacao se lo va a ganar. No, lo más seguro es que Cacao no se gane este festival. Porque yo voy a ser el jurado. A no ser de que tenga un perfil falso, que nos mande un remoquete que no sea el de él. ¿Como el tripichín Jaramillo? El tripichín Jaramillo o el famoso Bordue Paila o no sé. Pero no, realmente, muchachos, este festival lo hacemos para la gente gomosa, para los novatos de la Trova. Entonces, no importa, no importa cómo rime. O sea, aquí lo último que calificamos es la rima, la métrica, todo eso. Lo primero que calificamos es la creatividad. Entonces, usted coge el celular y lo que se le vino a la cabeza lo manda de una que con eso le puede dar para avanzar. Porque, por ejemplo, el primer festival se lo ganó Jaime Henry de Santa Marta. Por ahí cometió un errorcito en la rima. Pero, como les digo, eso no es importante. Lo importante es atreverse. Lo importante son los ocho primeros. O sea, con la Trova que hagan. El primer reto es clasificar al festival que son los ocho primeros. Los ocho primeros. Ese es el primer reto, es clasificar al festival. Ya, ¿ya estamos en la inscripción o cuando digas? No, ahorita cuando pidamos la primera ronda es cuando vamos a sacar los ocho que van a participar. Ah, bueno, bueno. O sea, la gente todavía no va a mandar la Trova. No, todavía no mandan las Trovas. Se les da el momento exacto en el que la envían. Correcto. Y te agradezco mucho que me hagas esa precisión porque a veces yo doy cosas por entendidas y muy bueno que me las hagas porque de pronto alguien estaba pensando lo mismo allá. O sea, no, todavía no es tiempo de mandar las Trovas. Las Trovas las mandan cuando los pidamos porque también les vamos a poner un tema para garantizar que sean Trovas improvisadas. Por aquí nuestro amigo Gonzalo Agüero Parlante me dice, Aldo, esa gorra, por Dios. Gonzalito, esta gorra es la gorra de Cultura Trova que, como ya ustedes saben, la estamos promocionando junto con los ponchos y el café trovador. Este es el mío. Aquí está, aquí está la, a ver yo hago un cambio aquí para que, mire, aquí está el poncho que, pues, ya ustedes lo han visto las fotos por ahí. Esta parte es bordada y esta parte de atrás es estampada. Dice, el poncho antioqueño sirve de trapo para el sudor, de protección para el frío y de colchón para el amor. Todo, cada artículo de esto es a 25 mil pesos y ya saben que el que compré tres artículos, que pueden ser la libra de café trovador, la cachucha y el poncho, que compré tres artículos. Se le dan 75 mil pesos. 75 mil pesos, le regalamos el envío a nivel nacional. Este poncho es mío, este poncho lo voy a utilizar esta semana. Yo ya veré dónde, pero ¿esto hace parte de la indumentaria o hay que pagarlo? Ahorita miramos, pero depende de cómo nos vaya con el rating. Si hay buen rating con galleta, hoy le regalamos el poncho. Dice Gonzalo Agüero Parlante que mande a estampar un sombrero, listo, parlantico. Aquí le va a tener su sombrerito cuando venga. Edison Chávez nos pregunta, ¿se puede escrita o solo audio? No, solo audio. Solo audio porque la idea es sacarlas con el audio en vivo, y además escritas se nos complica un poquito la cosa. Y ya para entrar a calificar horrores de ortografía, ¿no? Es correcto. Cacao dice, fresco, yo no participo. Sí, porque Cacao se viene ganando todos los festivales de la trova. ¿Puede asesorar a alguien por ahí cercano, mijo, a ver que parten el premio? Sí, bueno. Henry López dice que me toca escrita. Lo que pasa es que algunas personas están trabajando a esta hora. Entonces, si me parece que los vean en la oficina. Dice, ¿puedo invitar a los verseadores, a los que estén activos? Me pregunta Julio Cacet. Pues sí, a participar, claro, todos. Como les digo, el primer gran reto es clasificar en los ocho que van a participar. Porque es que la vez pasada, Pedro, con el primer festival que hicimos, como no sabíamos nada de esto, esto es un experimento que estamos haciendo aquí, entonces llegaron muchas trovas. Entonces, diez minutos y todavía escuché trovas. Y no es justo. Con el primero que la envió, al que la envió después de tres minutos. Ajá, sí, 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 es verdad, es verdad. Entonces, la idea es ser lo más justo y privilegiar, como les digo, privilegiar al que se arriesgue, al espontáneo. ¿Listo? Bueno, vamos a ponernos aquí al día para que empecemos a desarrollar el programa, que como hay festival virtual, hay muchas secciones y hay que hablar con Galleta de la Vida, de lo que está haciendo ahora, entonces, para que entremos en materia. Dice que el sonido está muy bueno, sonido tan calidoso como el invitado. Dice Will de Mantobón, Sánchez. Oiga, por Dios, Virgen Santísima, muy agradecido. ¿Te conoces a este mano o no? Que le mandó ese piropaso. Yo no sé, ¿será que le debo o qué? No, hombre, el sonido está full, ta, 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 sonido perfecto. Bueno, señores, ya quedamos aquí al orden del día. ¿Algo será que Galleta está en uso de buen retiro? Pregunta Óscar Vasco. De la trova me supongo porque hace tiempo que no participa en ningún festival. Óscar Vasco, nuestro jurado insignia. Sí, y de paso le pregunto si está retirado, es por culpa de Óscar Vasco. El que calla otorga, deje y así. Como así, hombre. No, mentiras, Óscar, no, no. Los festivales ya, pues no, pues ya sinceramente no, no estoy yendo pues a muchos festivales. Incluso ya ni al Ciudad de Medellín fui, el año pasado tampoco. Este no fui, el Nacional de Astrocoli tampoco. El último festival, si no estuve mal, fue el de Fredonia, que estuvimos el año pasado. Estuvimos el año pasado, que fue un festival muy ameno, muy agradable, una nómina de lujo. Y en el cual me sentí muy bien, Ongaldo, porque que vos lo piropías a uno de esa manera, hombre. Es muy satisfactorio y muy halagador para uno, pues. O sea que se sabe que las cosas se estaban haciendo bien. Porque si vos y el Orejón, que también estaba allá, Carrier, Cacao. Pues le dicen a uno, hermano, no, es que se está trodando mucho. Entonces, pues madre, yo creo pues que usted... Allá ganó, ganó fue Cacao, ¿cierto? Allá ganó Cacao, sí, creo que fue Cacao. Sí, Cacao, Cacao. Que en una tanda muy buena, ya lo último sí me pegué un resbalón que casi voy a dar a Puente Iglesias. Pero sí, 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 muy sabroso el festival. O sea, incluso, para serles sinceros, yo nunca, nunca, pues había visto tanto celular prendido, pues en una tanda mía. Pues que uno, pues, a los grandes trovadores, pues como lo es el maestro Aldo Julián, los muchachos Leo. Hablando de Leo, esta mañana me llamó, pues me quedé mal. Sí, hombre. Bueno, a propósito de eso, el que le quiera mandar un saludito a Galleta también lo puede hacer por el WhatsApp. Ah, sí, sí, claro. Le puede mandar un saludito vía WhatsApp, que es el WhatsApp, como ya les digo, el de Cultura Trova. Y entonces, o sea, en ese festival, pues yo me sentí muy bien porque, o sea, la expectativa era mucha, pues ganarle a unos gallos como ustedes, como el escacao, como el saldo Julián, como el escardio, como el oresolorejón, que Juanito, Juanito el Mañoso también estuvo allá. Juanito Alimaña. Eso, yo le digo Juanito el Mañoso. Sí. Es más puchero que quién sabe quién. Bien. Y entonces, pues eso es un halago para uno, un segundo puesto, con una nómina de esas, para uno es un honor. Pero no, Óscar, no, yo mañana, pues estaremos por ahí festivaleando y poniéndole swing y sabor a la troita dobleteada. Sí, lo que pasa es que, para los que no saben, pues Galleta ya lleva, ¿cuántos años dedicado a la música? Aldo, no, o sea, dedicado a la música en sí, voy, ¿qué? Para dos años, tres años quizás, lo que pasa es que uno como trovador tiene la ventaja de escribir o, pues, modestia aparte, uno que es más o menos afinadito, por ahí se sabe cualquier vasquita, entonces cualquier músico acompañante, por ahí cualquier músico de tarima. Y tengo muchos amigos que me alcabuetean, como el Horacio Grisale, Horacio Grisale a mí me alcabuetea donde me ven. Sí. Él me dice, Galleta, venga, cante con los muchachos, entonces yo me subo. Y te les canta el gorrión. Y yo me les canto el gorrión, la Elisa, o sea, lo que haya en el momento para hacer. Entonces, son amigos que han confiado y creen en la capacidad musical de uno, pero ya en sí, pues, de lleno, que hace dos años y medio, cuando ya compuse de lleno la primer canción, que fue Quedan Cicatrices. Sí. Y ahí sí me dejé venir con ese tema, lo grabé y ahí vamos, ahí vamos. Sí, lo de Galleta era una vocación que tenía, como cantante, era una vocación que tenía guardada, la tenía... ¿Usted no había dado ese paso por miedo o por qué? Yo creo que sí, Aldo, era más bien por miedo y de pronto por la falta de oportunidades, porque, o sea, grabar, pues, no es fácil. Y más uno meterse, pues, uno incursionar como en este medio, desde la música y ahora con tanto pelado, bueno, era de pronto ese temor, ese temor, ah, como a mí me dijo una vez, y lo va a decir así aquí en cámara, la amiga Arriel me dijo una vez, me dijo, Galleta, créase lo que usted es capaz de hacer y usted va a lograr sus cosas. Entonces, era de creerme que yo era capaz y... Que eso, entre otras cosas, es un proceso natural del ser humano, porque, mire, y le voy a dar varios ejemplos. Arjémiro Jaramillo Gotera, que también está dedicado a lo que usted está haciendo ahora, Estuvo mucho tiempo solamente como trovador, como por miedo o también por la falta de oportunidades para dar el paso. Camándula, recientemente elegido como concejal de Argelia, el de la mayor votación de Argelia, también escribe canciones de música popular. Y muy bueno, muy bueno porque, o sea, aunque a un compositor el dueto Revelación, que es un dueto insignia de la ciudad, o digamos lo de Colombia, le grabe canciones, es porque es un compositor bueno. O sea, un dueto, como el dueto Revelación, no se va a exponer a tirar un tema, pues, que no sirvió para nada. Entonces, o sea, que le graben una canción, pues, un dueto de esos es porque quiere decir que es un compositor excelente, muchachos. Y eso se da en todos los ámbitos. Yo hace mucho tiempo quería hacer algo en redes sociales y me faltaba como el empujoncito final, hasta que un día me atreví a hacer este programa y ya llevamos 21 capítulos, está creciendo y bueno. Entonces, muchachos, ahí hay una primera enseñanza muy buena con lo que estamos hablando con Galleta. Hay que atreverse a hacer lo que a uno le gusta, porque es que los que conocemos a Galleta desde hace tanto tiempo sabemos que la gran pasión de Galleta es la música popular. No es como tantos cantantes de ahora que se están subiendo al bus de la música popular porque es lo que se está escuchando, lo que se está vendiendo. Entonces, se suben al bus y no, eso, y casualmente no les funciona, porque es que para lograr el éxito hay que tener originalidad. Yo tengo un amigo por ahí que me mantiene, pues, me mantiene, no, me mantiene como, mejo, métase uno de la nueva, no, hombre, lo de la nueva ola, dejémoslo a estos pelados. A mí me gusta más la música cantinerita, la rabalerita, uno sentarse en un bulto de maíz, hizo un bulto de papas a escucharla y a cerveciar o a calmar un despecho. Lo de la nueva ola, pues, obviamente que es el boom del momento y felicitaciones a todos los muchachos, porque ¿para qué? Ellos son los que en este momento tienen a muchos jóvenes cantando música popular. Claro, pero lo dijiste, uno tiene que ser fiel al estilo que a uno le gusta. Sí, claro. Y uno ve eso en cantantes. A mí, por ejemplo, me parece que Juanes, cuando hizo la camisa negra y eso, logró un punto muy alto de su carrera y después Juanes como que se dejó influenciar de productores y eso y sacó unas cosas raras que no sabían a nada, que uno decía, ese no es Juanes. Se le perdió el saborcito. Se le perdió el saborcito. Se le perdió el sabor. Y entonces eso es como una búsqueda de los cantantes, de los artistas. Es encontrar lo de uno, donde uno fluye, y eso realmente es lo que hay que hacer. Entonces, muy bacano con Galleta, porque los que lo conocemos, como les digo, sabemos de esa gran pasión que tiene por la música popular, de los relicarios, de los cuyos. Del dueto revelación, de los legendarios. Y esa es la música que le está haciendo ahora, entonces, muy bacano. Por ahí me dice, pues, la gente, muchos amigos me gozan porque yo soy de los pocos que paga para que me dejen cantar. Entonces, pero eso me ha llevado a eso, a que la gente, que mucha gente, pues, tiene buen timbre, canta bueno, es afinado. Entonces, no, es ir trabajando, es ir trabajando. Esto es un camino largo, pero ahí vamos. Bueno, la Trova de Oro de hoy me alegra mucho porque me están comiendo cuentos. Yo les vengo diciendo, mándenme los videos presentando la Trova de Oro. Escríbanme por ese WhatsApp que les puse ahí, se los voy a poner otra vez, mientras hago esta presentación. Escríbanme las tandas y las trovas que quieren que yo ponga aquí. Que eso es lo que, eso me apasiona porque eso quiere decir que hay conexión. Y entonces, casualmente, el rey del primer festival virtual de la Trova, Jaime Henry Durango, nos mandó la que él, es para él la Tanda de Oro, que es una tanda, pues, que a uno se le quedó como en el corazón y eso. Perdón, Jaime Henry mandó fue la Trova de Oro. Y es una trova que yo la sigo viendo y me sigue haciendo así, o sea. ¿Pero quién la hizo? ¿Le hiciste oro? Sí, es una que protagonizamos a la Crán y yo en el Orquídea de Oro que se dañó el micrófono. A la Crán es un trovador muy contundente y muy respondo. No crean que yo voy a poner esta tanda porque, por lo que Jaime Henry dice ahí, no. Pueden pedir la tanda el que quiera. Pero es una tanda que a mí me sigue generando mucha tensión porque realmente fue un momento muy tensionante de ese festival cuando se dañó el micrófono y a la Crán, pues, quiso dar a entender que no y cogió el micrófono con mañita. Es un momento muy tensionante, pero también muy divertido, muy significativo de la Trova. Y además esto lo pidió Jaime Henry Durango y que sea una invitación para todos, para que me pidan las tandas y las Trovas de Oro. Esta es la Trova de Oro. La Trova de Oro de hoy la dijo Aldo Julián versus el Alacrán en el Festival de Orquídea del año 2012. Aldo Julián en plena tanda se le daña el micrófono y el Alacrán, haciendo creer que no era cierto, pero Aldo Julián con su inteligencia deja en ridícula al Alacrán con esta excelente respuesta. Pero un consejo de amigos, hoy aquí darle si quiero, haga el favor y se pone nuevamente ese sombrero. O es que se cree muy lindo, esta noche este bolsón, no ve que es que lo están viendo, es por la televisión. Yo voy a probar con este hombre, yo lo comprobaba, voy a ver si es verdad que esto se le dañaba. Hombre, veo que es mentira, eso comprobar lo puedo y acabo de comprobar que este está muerto es de miedo. Un momento compañero, eso sí fue irresponsable, porque es que vea que usted ahí le está teniendo el cable. Dejé de ser tan pendejo, que ya me dejó ofendido, que yo pa' ganarle a usted nunca he culpa o el sonido. Pero lo acabo de culpar, y eso sí es reprochable, vea vuelvo y le demuestro, no voy a tocar el cable. No me terminé la tanda, no la vaya a terminar, porque con la última trova yo lo voy a empelotar. Ya se dio cuenta la gente, lo suyo fue desastroso, que más fácil caer un cojo que caer un mentiroso. Lo verdadero es que hasta el día de hoy, el Alacrán sostiene la tesis de que yo le dañé el cable, porque cuando a él le sonaba bien, yo le moví el cable así por debajo. Ay, no, 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 pero muy buena, muy buena esa tanda. No, eso fue, yo le digo, yo veo todavía eso hermano y a mí me da pánico, me da miedo, porque donde a ese man no se le daña el micrófono, o sea, ¿cómo queda uno? ¿Qué saca usted? Uy, queda uno muy mal. No, pero eso es lo que yo le estoy diciendo, es un trovador muy respondón, Alacrán es un trovador muy festivalero, Alacrán es un excelente contendor. Y además es un trovador que se arriesga a hacer este tipo de cosas. Ajá. Y estas cosas son las que le dan color a un festival, o sea, los que sacan un festival de la monotonía. Es verdad, no es lo mismo un festival así como esto, pero un festival de los ya, pues, grandes, por así llamarlo, un ciudad de Medellín, un nacional de astrocol, que la gente se cohibe más, el trovador se ingrume más, por así decirlo. Se ingrume. Se ingrume, se ingrume, se ingrume, y entonces es más sigiloso a la hora de versear. A propósito del festival de astrocol que usted habla, yo voy a ir despachando secciones para que no me vayan a quedar todas para el final, para recordarles, voy a tapar aquí a galleta, para recordarles que este sábado, este domingo que viene, perdón, este domingo 3 de noviembre es la primera eliminatoria del Festival Nacional de Astrocol en el municipio de Marinilla. Ahí vamos a estar en esa primera eliminatoria, Garrotico, El Cura, Aldo, Juan Felipe, El Gallo, Pirolo, Chacón, Racimo, La Fiera, Zapatero, Viruta, Riquet, El Mono Galeano y José Miel. Una nómina muy buena. Uf, hay cuatro eliminatorias, esta es la primera y todas cuatro, como se dice en el ambiente taurino, a propósito de parlante que nos está escuchando por ahí, son carteles muy bien rematados. Sí, sí, sí. Domingo 3 de noviembre, 4 de la tarde, Parque Principal de Marinilla, todos cordialmente invitados, porque es gratis. Bueno, galleta, ya vamos a ir casi con la primera ronda del Festival Virtual de la Trova. Les quiero recordar que los premios son, hay tres premios, entonces para que todo no se los lleve uno solo, sino que pues haya más gente feliz hoy. Los tres premios son, primero, el kit de Cultura Trova, que incluye cachucha de Cultura Trova, café trovador, y el poncho, el poncho de Cultura Trova. ¿Ese es para el primer puesto? No. Para el ganador, no. Yo quiero que escojan, o sea, el primero, el que quede rey, va a tener la opción de elegir uno de los tres premios. Y el segundo, elige de los dos que queden, y el tercero, el que le tocó. El que le tocó, sí. ¿Por qué? Si no le gustó, me lo llevo yo. Porque de pronto, si gana alguien fuera de Medellín, seguramente va a escoger este. Porque, pues, no va, ah, bueno, porque los otros dos premios son, pase doble para el Festival de la Trova y el Chucuchucu. Ahorita les muestro el logo que ya me lo mandaron por aquí. Veintisiete de Diciembre están confirmados Pichingo, El Orejón, Huacuco y Aldo. Confirmados. Y faltan los otros trovadores que van a ser. Moricho, le digo, vamos a estar los mejores del año. O sea, los que se ganaron los grandes festivales del año. Entonces, pase doble para ese festival, veintisiete de Diciembre. Entonces, por ejemplo, si gana, si alguien de fuera de Medellín o fuera de Colombia se gana esos pases, pues es más difícil. Obviamente que no va a tener la posibilidad, a no ser de que venga pues a fin de año. Todo está dentro de las posibilidades. Y el tercer premio es un almuerzo para dos personas donde Pompilio. Un almuerzo para dos personas donde Pompilio. Entonces, ahí están los premios ya. Y enseguida vamos con la primera eliminatoria. Les reitero. Esta primera ronda es para escoger las ocho primeras trovas que lleguen. Y esos son los ocho que van a empezar con el festival porque queremos privilegiar las primeras trovas que lleguen. A ver, vamos a leer aquí un poquito. Buenas, Aldo. Gracias por ese programa. Me sube el ánimo. Víctor Manuel Incapié. Esa es la idea, Víctor. A mí también me sube mucho el ánimo el programa. Yo lo espero con mucha ansiedad. Chocolisto. Galletas saca más palabras raras que Amparo Grisalen. Yo me llamo. Palabras raras de galleta. ¿Engrumido? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Sismático. No, mentira. Esos son del léxico paisa. Sí, sismático es normal. Sorombático. Sí. Lo que pasa es que a propósito de engrupido, ahorita más adelante estaremos hablando del tema que debo. Sí. Es una palabra más de Argentina, de Chile, de Uruguay. Pero yo lo coloqué y lo traje así pues como lo traje a colación con el tema mío porque mi abuela, mi abuela utilizaba mucho esa palabra. Ella pues para referirse a una niña por ahí así como de esas que no hay con qué cogerlas, se le decía, ay, esto es mucha engrumida tan salamera, ¿no? Entonces eso es, o sea, y ahorita con lo del tema nos vamos a dar cuenta porque es lo de la engrumida. Bueno. ¿Ustedes qué dicen? ¿Vamos con la primera ronda de una vez o qué? ¿Para que nos vaya ririendo o qué? No sé, usted es el que dice. Visto. Vámonos, vamos a escoger los primeros ocho entonces que van a, entonces, ojo. Entonces. ¿A la orden? Va a ser en trova sencilla, entonces trova sencilla para escoger los ocho participantes. Esta primera trova es para entrar al festival, como les digo, después, las trovas que lleguen después de los ocho, paila. Yo después de que se acabe el programa la escucho y les contesto ya por interno para que nos desanimen. Pero, ustedes necesitan que esa trova llegue rápido para poder participar en el festival. Bueno, a partir de ya. Bueno, teníamos aquí algunos temas que me había dicho galleta y eso. Entonces, tema para la primera trova que pueden mandar a partir de ya. Las elecciones del pasado domingo. Elecciones del pasado domingo en Colombia. Y vamos a habilitar aquí de una vez el audio del escritorio. Bueno, ya está habilitado el audio y voy a abrir aquí la aplicación de WhatsApp. Vamos a ver, no puedo creer que haya llegado ya. Esto no va a ser una trova, esto va a ser un saludo para galleta. Un saludo para Aldo, un saludo para galleta, con estos dos trovadores la tarde queda completa. Muy buena la trova, pero... No, esta la mandó Augusto por saludar. Ah, bueno. Augusto, ahora sí vuelve y participe. Bueno, don Héctor Arbolea nos manda por aquí cositas. Bueno, Henry es de Bogotá. Como todo mundo dice, el que goza es el que gana. Y con respeto en Bogotá, ha ganado una lesbiana. Bien, bien, bien. Henry. Henry Bogotá. Henry Bogotá. Apunte ahí el primero. Listo, ¿quién más viene? Bueno, vamos a ver. Chicos, ah, bueno, me olvidé decirles esto. El que sea la primera vez que la mande, me tiene que mandar el nombre porque entonces no lo tengo agregado en el WhatsApp. Listo. Vamos a ver esta segunda. Claudia López si ganó, lo digo pa' que lo sepa, eso fue todo un palo, aunque ya le guste la arepa. Uy, fuertecita. Las otras no tan fuertes. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? De este, bueno, no lo tengo todavía. Es el que tiene Felipe Serna. Apunte ahí Felipe Serna. Vamos a cuidar, por favor, un poquito la... Pero como no les había dicho, entonces no lo castigo. Valdor. Creo que los uribistas se deben quedar berracos, pues en medalló mostramos que ya no somos paracos. Estos más les salieron con toda la artillería. Valdor, apúntelo ahí. Sí, Valdor va de tercero, el cuarto. Listo, la cuarta trova, Alexander González. La selección el domingo, esos llevaron hasta queso, porque esa vieja en Bogotá se dio hasta mero beso. Bien. Ese es Alexander González. Ese es el cuarto, ¿cierto? Ese es el cuarto, sí. Vamos por el quinto, que es Nery Salgado. Para unos fue un triunfo, para otros la desgracia. Lo importante aquí es que ganó la democracia. Bien, bien. Nery Salgado, muy bien. Sexta, vamos a ver. Esta no tiene nombre, ojalá me lo diga aquí. Un saludo pa' Galleta, es un hombre buena gente. En Medellín que ganó el Quintero buena gente. Listo. A ver, dígame usted su nombre. Yo le pongo aquí nombre. Chú, chú, chú. Ahora viene Alejo Pareja de Quindío. Alejo, entonces sería el séptimo. Petro y Álvaro Uribe, en una pieza quedaron, pues jodieron y jodieron, pero al final se quemaron. Este es Alejo Pareja, el séptimo. El séptimo. Entonces vamos por el octavo, el último cupo, el último cupo. Ah, pero no, la mandó escrita. La mandó escrita. No, habíamos dicho que tenía que ser el audio, porque tienen que estar en igualdad de condiciones, ¿sí o no? Ajá, sí, 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 sí. En todo caso, mi amigo, bueno, y tampoco está el nombre. La voy a decir, las elecciones tenían en vilo a tantos muchachos y que aún teniéndolo y seca, votaron como borrachos y estaba buena. Y estaba buena, el que iba a ganar, bendito sea Dios. Entonces, Augusto Trova. Aquí tengo una pomada, no sé si lo han notado. Tengo una coja muy grande para todos los quemados. Listo, ahí están los ocho entonces. Bueno, necesitamos el nombre del sexto. Ah, nos lo ha mandado. No. A ver, quién es... Nombre, nombre del sexto, este anónimo. Vamos a ver quién es. Un saludo pa' Galleta, es un hombre buena gente. En Medellín que ganó el Quintero buena gente. Bueno, pero no me ha mandado el nombre. ¿Qué hacemos, Galleta? No sé, no. De todas maneras, él mandó la trova. Esperemos que mande el nombre. Yo creo que este debe ser de los que está trabajando. Me imagino. Este, el que mandó la trova esa de los borrachos, dice, ando en el trabajo, no hay forma. Se suponía. Entonces, hagamos una cosa, a ver, si este muchacho, ¿dónde está? Nombre, por favor. Si el de esta trova, ya le pedí aquí el nombre, primero que yo me la voy a escribir, porque ya está aquí, ya aparecen leídos los mensajes. Si no me manda el nombre, entonces le damos el cupo a otro, porque... Ah, bueno, vamos a ver. Un saludo a Don Julián. Le habla Héctor González, desde Guayabal, en Medellín. Ok, listo Héctor, ya quedo inscrito entonces ahí. Entonces, siguen en competencia. Aquí llegaron trovas de Iván Villada, Víctor Manuel de la Vega, Camilo Henao. Bueno, llegaron más trovas, pero estos son los ocho que van a concursar. Bueno, Galleta, entonces, pendiente hay muchachos que el festival va a hacer en el transcurso del programa. A ver cómo estamos por aquí, por el chat. César Augusto, lo que dijo Galleta me hizo recordar cuando Corozo le dijo Gurrupleta a Aldo en el Orquídea de Oro. Sí, señor. Nos saluda el Cachetón. Aldo, que Galleta nos cuente cómo fue sus inicios en la trova. Muy bien, Oscar, porque para eso vamos. Vamos a hablarle... Vaya listando el discurso de cómo llegó a la trova y por qué el apodo de Galleta mientras yo acabo de saludar aquí. Ah, vean, nos saluda Dilari Romero, la araucaria o la cafetera. Una de las dos. Dilari es el problema cuando uno tiene hermanos, ¿no? Ella enseguida nos va a decir cuál es, bueno, de las dos. Dilari Romero es la cafetera o la araucaria. Nos saluda, listo. Pedro, entonces, ¿cómo llegaste vos a la trova? ¿En qué año más o menos? ¿Y por qué te pusieron Galleta? Veo un Bealdo y muchachos. Mientras yo voy preparando Café Trovador. Bueno. Eso va hasta hace muchos años, pero muchos son muchos. Dios, porque es que le digo una cosa, le llevo años a un barranco. ¿Se me entiende? ¿Más o menos en qué año? Uy, no, eso yo... Lo que pasa es que eso data... Para serte sincero, yo soy muy desmemoriado. Pero más o menos una época. ¿Puedes decir 90, 95, 85, 90? Eso fue por ahí por el ochenta y piquito, puede ser, puede haber sido incluso por ahí creo que en el 85, 86, algo así. Sí. Porque en Jericó, allá hacían unos festivales de trova en los cuales iba el cachetón, iba para su reina, iba Toto, iba a Chispas, y bueno. Y entonces en la emisora local de allá, hacían un concurso del que hiciera una trova. Sí. Y yo no sabía trovar, pero mi papá, mi papá me escribió unas trovas. O sea, entre mi papá y yo, él las dijo, yo las escribí, bueno, y con eso me gané los primeros tres mil pleitos de la trova. Sí. Eso hace, pues como le digo, muchos años. Ya después, por razones que, pues a ninguno le interesa. Como le parece la belleza de invitado. A mí me echaron desde Jericó. ¿Qué hombre? Se dañó el termo. Hágale. A mí me echaron del colegio en Jericó. Bueno, que por buen estudiante, seguramente el colegio dijeron, este colegio no es digno de tener un estudiante de esa categoría. Un lempo de hombre de estos. Sí. Perdón. Bueno, entonces, por razones, sí, que de fuerza mayor, yo me fui a estudiar a Yarumal, al seminario de misiones extranjeras de Yarumal. Y por razones que tampoco vienen al caso, a mí me echaron de Yarumal. No, mal. Usted, yo, en cualquier momento llega la policía y toca la puerta aquí, por razones que no podemos contar. No, o sea, yo soy de los que digo que, a mí no me faltaron sino la cocina y los baños para haber hecho un apartamento. Yo hice tres cuartos. Sí. Entonces, yo, después de que me echaron de Yarumal, yo le dije al hermano mío, a Carlos Mario. Sí. Yo, pues, tampoco le iba a tirar el baldado de agua así fría de entrada, sino que, un día, el amor y la amistad, yo me vine de Yarumal, a parar acá a Medellín. Y yo, pues, muy sutilmente le hice la pregunta a Carlos Mario, Carlos Mario, vení, dado el caso que a mí me echaron del seminario, ¿vos me recibirías aquí? Y me dijo, sí, entonces, apárteme una camita que yo esta semana vengo. Entonces, yo ya llegué a San Antonio de Prado, San Antonio de Prado, ya llevamos Carlos Mario y yo mucho tiempo viviendo y a San Antonio de Prado le debemos mucho. Obviamente, yo soy jericuano de corazón y amo mi tierra, amo mi pueblo, pero uno también tiene que agradecerle al lugar que lo acogió acá después de que abandonó el pueblo, ¿cierto? Entonces, bueno, llegamos allá a San Antonio de Prado, él con una amiga, me consiguieron el puesto ahí en San Antonio de Prado y de ahí empecé yo a hacer mis primeros pinitos, pues, de trova. Pero, en realidad, antes de eso, en Jericó, Carriel hizo un festival de trova. O sea, ya Carriel trovaba. Ya Carriel trovaba. Cuando vos no habías empezado. Cuando vos no habías empezado a trovar. O sea, ya Carriel trovaba y entonces Carriel hizo un festival en Jericó. ¿Por ahí en qué año, más o menos? Eso sí fue en el 93, creo que fue, creo que fue en el 93. Porque ya el otro año sí me regalaron el grado en San Antonio de Prado. O sea, todo esto, ese festival de Jericó fue después de Yarumal. Sí, 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 eso fue después de Yarumal. O sea, vos te viniste para donde Carlos Mario y ahí te fuiste para Jericó otra vez. No, yo me quedé donde Carlos Mario. Yo solo que Carriel hizo el festival y por medio de mi papá, entonces él me llamó. Y vos en ese tiempo habías estado trovando, ¿no? No, no, no. ¿Te desentendiste de la trova? Me entendí de la trova, todo el tiempo me desentendí de la trova. Pero entonces ya cuando Fabio me llamó, entonces yo fui a Jericó. Ah, ser ese festival. Ellos tenían la referencia de que vos habías trovado alguna vez en la vida. Sí, que alguna vez había trovado. Y el festival fue donde hay, en el parque. Ah, en el parque Jericó, sí. ¿Y quiénes participaron en esa vez? Éramos que fue ocho trovadores, algo así. Estaba Espartillo que... ¿Es de allá? Es de allá. Wilton Chaverra. Ah, Wilton es Espartillo. Sí, ese es Espartillo. Ah, que Wilton a propósito estuvo de candidato para la alcaldía. Sí, desafortunadamente tampoco le alcanzó, pero muy buena labor y su valga la aclaración. Sí. Sí, éramos como ocho o algo así. Hubo conmigo como siete más ocho. No sé cuánto más... Bueno, no sé cómo era la cosa y ocho. En ese entonces yo quedé tercero. O sea, si yo no tenía pues como ni las esperanzas de saber trovar el carro de tercero. Entonces, bueno. Entonces yo ya listo, recogí el premio. No me acuerdo ni qué fue. Y ya me regresé para Medellín. ¿Y quién ganó? ¿No te acuerdas? Carriel. Carriel. O sea, Carriel lo organizó y Carriel ganó. Sí, todavía no. Mentira. Fabio, yo no dije nada de cuál es esta parte. Yo cuando la suba a YouTube la voy a editar. Esta parte queda... O sea, ustedes tienen el privilegio de ver esta parte porque esta parte va en edición. Eso se corta. Fabio, ¿sabes qué es mamando? No, mentira. Él sabe comer la venta. No. Y entonces ya listo, yo me regresé para Medellín. Y total, yo a Carriel le debo mucho de lo que soy en la troza. O sea, él fue mi compañero. Y ya lo de galleta... A mí primero, pues allá en Jericó me pusieron un remoquete y dice que alforja. Alforja. Ah, ¿te decían alforja? Y yo le dije a Carriel, pues hombre, ¿qué es eso? No, a mí no me ponga alforja. Dejemos así. Entonces ya en San Antonio de Prado vivíamos unos amigos, tres... Éramos dos paisanos más, Carlos, Mario y yo. Entonces nosotros nos manteníamos de parranda en parranda. Entonces nosotros, imagínate, un apartamento de cuatro solteros. ¿Vos te imaginás? Cada ocho días la parranda más impresionante. En ese momento yo todavía estudiaba. Y nosotros manteníamos en eso. Y entonces en la mesita de la mitad de... O sea, la mesita de la sala de la carama teníamos un tarrito de galletas. Y ya no había sino aguardiente y galletas. Entonces, bueno, a raíz de eso, los galletas, y por lo de la parranda. Porque es que, o sea, se dice que... O sea, el significado de galletas tiene varios significados. Se dice que es un tipo amanerado, un tipo gay. Pues no, yo considero que por ese lado no va a ser. Pero entonces te pusieron galletas, ¿por qué? O sea, porque estábamos acá ya en San Antonio de Prado. Entonces, un tipo de charachero, canzón, burlón. Ah, creí que era por las galletas que mantenían allá al lado con la aguardiente. No, y por eso. O sea, a raíz de eso también. Porque éramos, o sea, uno llegaba allá y entonces no había sino galletas para comer. Entonces, a raíz de eso viene el remoquete de galletas. Ah, bueno. Ya después, cuando yo empiezo ya con lo de la trova, que ya Carriel, pues ya se dio cuenta que yo hacía trovas y... Y sí, rimaba. Entonces ya el hombre me invitó. Que en ese entonces era más... Pues todavía uno cobra barato, pero en ese entonces uno cobraba mucho más barato. Es que uno iba por el pasaje. Si acaso. Y nos daban un pasaje para los dos. Pero entonces, él trabajaba en una empresa X y yo trabajaba. Entonces, él me invitaba a mí, por ejemplo, a las quincenas. A los demás de quincenas y galletas, vengámonos para allá cuando yo trabajo. Y hacemos unas troetas. Ya, venga, vamos. Entonces ya empezamos como afogianos, afogianos, afogianos. Ahí nos dan, trata, trata. Hasta que ya hay un momento. Hubo una vez que yo trabajaba en una empresa que la historia laboral mía se reducía a seis meses. Esa es tu historia de colpensiones. Es eso. Yo por eso, pues, que he pensionado ni que nada, no. Seis meses, entonces, una vez, una vez nosotros llegamos a... Nos llegó la invitación para ir al festival de Fredonia. Sí. Y pedimos permiso y no nos dieron el permiso. Ah. Y otro, ay, joder madre. Y le digo yo a Carrel, Carrel, a mí no me dieron permiso, hermano. Y me dice, a mí tampoco me dieron permiso. ¿Qué hace? Y yo renunciemos. No está la mamá. Así es sencillo. Oiga este. Así es sencillo. Y así fue. Renunciamos y nos fuimos para Fredonia. Otra vez más que fui, me eliminaron. Pero bueno, renuncié. Quedé con la satisfacción de que iba a ser lo que realmente quería. Y lo que a la postre, pues, me iba a dar como a conocer un poco en Jericó, en Antioquia. Y, pues, sí, en Colombia también no tenía amigos y conocidos en muchas partes y lo referencian a uno como trovador. Bueno, pongámosle pausa a la historia ahí que ya es el año 1900, ¿qué? Ya es el año 1994, 95. 94, 95. Pongámosle pausa de la historia que ahí debe ser el año en que nace el grupo Carcajada. ¿Sí o no? Ese fue el año. Bueno. Entonces, ¿por qué vamos a ver otra sección del programa que es el descache de oro? El descache de oro. Pero, tranquilo, que no encontré descaches suyos, galletas. No, y debió haberlo buscado, hombre, claro. Si yo soy el invitado, imposible. Hay bastantes que hay. No, pero en internet no hay. No hay ninguno. No, no hay. Está bien librado. Además, el descache de oro de hoy lo mandó un trovador. Él mismo se autoincriminó. No, muestra. Lo que me parece una cosa muy valerosa. Sí, sí, sí. Eso es de héroes. Es de héroes. Es que los héroes en Colombia sí existen. Y, además, me encantan estas secciones porque es la participación de ustedes, que es lo que yo quiero que sea el alma y nervio de este programa. Que este programa lo hagan ustedes para que el día que yo falte lo sigan haciendo ustedes. Alguien lo hace. No tengo ningún problema. Entonces, esta nos la mandó nuestro amigo Óscar Socarrás, a quien ya le dicen Tutankamón. Hasta la Feria de las Flores era Socarrás y ahora es Tutankamón. Tutankamón. Y nos mandó este video de un descache de oro que tuvo este año. Dos cosas. Uno, fracaso, según el diccionario. Resultado adverso de una cosa que se esperaba sucediese bien. Dos, el éxito está en pasar de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Un saludo a todos. Mi nombre es Óscar Socarrás, conocido en el mundo de la trova como Tutankamón, seguidor del trovar y admirador del trovador Aldo Juliano Campo, de quien aprendo mucho de sus enseñanzas aquí en su programa. En esta oportunidad les quiero compartir una trova que tuvo lugar en Parapapás el miércoles 2 de octubre del 2019. Es decir que está fresquita, está trobando con José Miguel Trova Oleti a tema libre. Y como en la trova no se sabe ni dónde se comienza ni dónde se va a terminar, pues justo en mi octavo verso de mi última trova, de la última tanda, en la ronda del diablo, cometí uno de los peores errores que se puede cometer que es bloquearse. Yo que cometo el error y el jurado que suena la campana es decir que la metida patas no pudo haber sido mayor. Es por eso que aquí les dejo el descache de oro de la semana. Pero no insulte más, que en mi cuerpo se evidencia, que cuando yo canto droga, me sobra la inteligencia. Le pongo el corazón, lo hago en cada momento, y parado en la tarima, siempre expreso un sentimiento. Mira esto tan bonito, y yo sí que más me inspiro, cuando el maestro cacao, a mí me toca ese cuido. No solo en esta ronda, me pone a disfrutar, me siento muy conmovido. ¡Bueno! ¡Ay! ¡Pum! 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 Ahí está entonces, mis amigos, el descache de oro. No, pero ni tan descache. ¡No va! ¡No va! De nuestro amigo Tutankamón, ya saben que al WhatsApp del Trobar nos pueden mandar lo que quieran. Lo que se les ocurra. La trova de oro, el descache de oro, la décima de oro. A propósito, vamos a ver de una vez. Quiero ir rápido porque ya vamos con la segunda ronda del festival. Preguntas también nos pueden mandar. Esta nos la mandó un seguidor del Trobar, Diego Alejandro Galvis. Es una pregunta que nos hace, y yo voy a aprovechar que Galleta está aquí para que me ayude a responder esta pregunta. Aldo, muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta que la trova va ligada muy a la música, porque muchas veces cuando se sube a trovar, un hombre y una mujer no tratan de unificar un tono de voz adecuado para que el acompañamiento musical no tengan que estar acomodándose a los diferentes tonos de voces. Ya que me he dado cuenta, no sé si muchas más personas se han dado cuenta, de que cuando están trovando un hombre y una mujer, el acompañamiento musical tiene que ser como un pequeño puente para poder acomodarse a tono de voz de cada quien. Pues a mi modo de ver, esto sería muy conveniente para esos trovadores que están trovando en el momento, ya que mientras el acompañamiento musical hace ese puente para poder acomodarse a tono de voz de cada quien, este trovador pues tiene ahí como unos segundos de más para poder pensar mucho más la trova. Muchas gracias y saludos para todos. Respóndale pues Galleta. Mire Diego, esa pregunta se la puede resolver Amparo Grisales hoy por la noche. No, mentira, a ver, yo considero algo Aldo y no sé, de pronto vos me corregís y de pronto estoy errado. No todos tenemos la misma tesitura ni la misma capacidad de cantar al mismo tono, obviamente. Entonces por eso hay que hacer esa variación, porque si no sonaría horrible pues. Sí, se trata de buscarle antes que suene bonito, o sea, si Diego, pues si se toma dos, tres segundos mientras cambian de tono, pues ventaja para el que está trovando. Claro que en la trova es recomendable uno tomarse los dos o tres segunditos, ¿cierto? Claro, como para uno arrancar. Tomarse los dos o tres segunditos y los dos o tres antes de subir. No, no, los dos o tres segundos antes de empezar la trova. Entonces yo considero que no, que pues todos trovando en re, vos te imaginas, o sea, no, todos trovando en do. Sí, Diego, sí, tal vez para resumir todo lo que dijo Galleta, lo que pasa es que la diferencia de los tonos de un hombre y una mujer es mucha. Mientras los hombres trovamos en do o en re, las mujeres trovan normalmente en sol. Entonces mira, en tonos son do, do, re, mi, fa, sol. Estamos hablando de una diferencia de cuatro tonos. Entonces buscar un tono intermedio sería que la mujer se baje por decir algo a un fa o a un mi y que el hombre suba allá. Entonces a ella le quedaría muy bajito y al hombre le quedaría muy forzado subir hasta allá. Entonces inevitablemente, inevitablemente hay que hacer el cambio de tono porque son diferencias muy... Y eso se ve claramente cuando un hombre trata de cantar una canción que originalmente es de una mujer. Es de una mujer. Le tiene que... Y viceversa, cuando una mujer trata de cantar la canción de un hombre, que pues... Si hay tanta canción de mujer, yo no sé por qué les da por cantar canciones de hombres. Pues porque le gusta. No, sí, sí, o sea, pero es lo que digo yo, o sea, búsquele el tono, búsquele el tono. Estoy en programa, estoy en programa al que esté llamando. Búsquele el tono, a eso oí yo, o sea, es lo mismo. O sea, búsquele el tono y usted lo puede cantar en el tono que quiera. Así puede ser un tema de Pavarotti, del que usted quiera, pero búsquele el tono suyo. Toca hacer la modificación. Eso es. Por ejemplo, un tema de Vicente, ese tipo canta muy alto. Sí. Bueno, entonces búsquele y lo hace a su modo. Y le da la curva a la canción como usted quiera y no tiene necesidad de matarse. Ok. Pues si quiere cantar una canción de Juan Gabriel, pues se cambia también de sexo y eso le puede ayudar un poco. Bueno, Libardo Ocampo dice, me tocó los inicios de galleta en los festivales de trova y a fe que pintaba para llegar mucho más lejos como trovador. ¿Qué respondes a eso? Lo que pasa a ver, hombre, Libardo, pues no sé. Yo a Carriel, pues valga la robada de hombro. Tengo mucho que agradecerle porque en mis inicios, como le digo, como estamos hablando ahorita, ya en el 95 viene la creación del grupo Carcajada que somos Carriel y yo. Y él a mí me insistía y me insistía hasta, él me dijo, hermano, créasela, 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 que usted es buen trovador. Cuando yo me la creí, yo fui a Fredonia y me les gané un festival de trova que hizo allá El Cachetón. El Cachetón lo hizo y pues a uno no le regalan nada, es más las veces que se ha perdido, pero considero que con unas nóminas y con unos jurados, pues porque yo soy de los que cuando yo gano El Jurado es el Mejor, les gané ese festival y entonces yo me convencí, no, yo también soy bueno para trovar. Pero también viene el caso en que hay muchos festivales en los que a uno no le dan como esa, a ver, como le digo yo, como esa importancia, no por trayectoria, porque no, uno no ha conseguido nada. Pues en la trova, pues festivales regionales sí hay mucho, pero acá a nivel nacional no, no un reinado de astrocolo o así pues por el estilo, no. Entonces ya uno va quedando como relegado, ya lo van como, y vienen unos pelados que son extremadamente buenos. Entonces ya uno se va, se va, se va, se va haciendo a un lado, se va haciendo a un lado y pues no, pues me dio y gracias a Dios encontré la otra faceta que es cantante y compositor y por ese lado creo que me puede sonar más fácil la flauta. Bueno, a propósito, ahorita les había yo pedido que el que tuviera saludos para Galleta nos mandara por Whatsapp y por aquí ya tengo, le mandan un saludo a Galleta. ¿Qué onda papi? Papi, le saluda a Culebrito papi, es de aquí, es de la clandestinidad papi. Papi, vea, Dios me lo bendiga papi, Galletica papi, usted es un muy buen trovador papi, muy buen cantante papi, pero muy marrano jugando billar papi. Aldito, felicitaciones por el programa papi, muy bonito papi y excelente, excelente los ponchos que está vendiendo papi. Si quiere papi, yo se los mando a confeccionar más baraticos papi con un turco amigo mío que yo conozco papi. Bueno papi, si tiene 10 milloncitos, por ahí me cuenta papi que algo hacemos con eso papi, Dios me lo bendiga papi. Ahí tenemos un saludo que nos mandaron, ¿algún comentario Pedrito? Oh, esto es mucho berriondito. Bueno, vamos señores con la segunda ronda del festival, entonces recuérdeme Pedro, vamos a recibir las trovas de estos clasificados, ya los otros ya saben que por hoy... Quedan de primeros para la otra semana. El primero es Henry, el de Bogotá, después Felipe Serna, tercero Valdor, cuarto Alexander González, quinta Nery Salgado, sexto Héctor González, séptimo Alejo Pareja y octavo Augusto Trova. Bueno, listo, entonces muchachos, trova sencilla, segunda, esta viene a ser la primera ronda pues porque ya aquí vamos a eliminar dos, entonces necesitamos trovas sencillas y el tema es... El tema sí es el que yo propuse que sea pues como más mesurado. Ah, sí, mucho cuidado muchachos porque pues también... Porque no se trata tampoco de... No, y además nos ven niños, nos ven la garrapatica y todo eso, entonces vamos a tratar... Sí, sí, hay que ser más prudentes en cuanto a eso, o sea, el trovador, y usted más que yo lo sabe Aldo porque... No porque lleve más tiempo que yo, porque yo llevo más tiempo que usted, el trovador tiene la capacidad de ser jocoso, de ser picante, pero no necesariamente ser vulgar, y tiene la capacidad de trovarle a todo, entonces... Listo, muchachos, entonces el tema es, en trova sencilla, para estos ocho participantes, una despedida de soltero, una despedida de soltero, y mientras llegan las trovas, mientras llegan las trovas, a ver, ya está habilitado el audio del escritorio, voy a aprovechar para saludar gente, para que sigamos haciendo este buen programa con mucho ritmo, 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 ritmo... Aquí dice, no manches, pensé que faltaba aquí en México, se atrasó el horario. Ah, bueno, esto es menos que es de México. Sí, sí. Víctor Varela, saludos a Galleta. Este Víctor Varela es de España, Galleta. De España, un saludo, vamos, vamos tío. Julio Cacet pregunta que ya no puede concursar, no, ya están los ocho participantes. Acertó, ya no puede. Manicomio nos saluda. ¿Quién fue el que imitó a... no, no sé, aquí está preguntando a Cacao quién imitó. No, yo sí sé, pero no la vamos a tirar al agua. Bueno, a ver, el que me quiera mandar un saludo para Galleta, me manda el saludo y me pone un... me escribe, saludo para Galleta, para yo saber qué es lo que voy a tirar al aire, porque no... no sé. Ta, 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 ¿cuál es el tema? Alejo Pareja pregunta cuál es el tema. El tema es una despedida de soltero. Una despedida de soltero, Alejo. Bueno, vamos a ver si ya llegan para llegar las trovas. Bueno, Valdor, ya mandó. Valdor, ta, 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 a ver, estos ya, estos no los vamos a leer, no los vamos a escuchar. Valdor, Valdor, el dedo. Valdor, entonces empecemos con Valdor. El hombre en su despedida de soltero es muy feliz porque el resto de su vida se tiende a volver gris. Bien, 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 Valdor. Alejo Pareja. Bueno, este tercero... Ah, bueno, este fue el que... yo no lo he agregado todavía. ¿Cuál es ese? Héctor González. Héctor González, sí, Héctor González. En la fiesta que me hicieron, vi algo que a mí camina, me destaparon de caja a una hermosa vecina. Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Vamos a privilegiar las primeras trovas que lleguen, pues, no necesariamente, pero sí les vamos a tener en cuenta el punto adicional porque si se demoran mucho para llegar las trovas... Augusto Trova. La despedida de soltero me gustaría no más. Estar el día anterior en compañía de mi mamá. Bien. Este es John Alexander González. Alexander González, sí. Me voy a casar mañana y quiero de despedida irme con mi vecina mañana hasta el día. Bueno, ese es Alexander González. Alexander González, sí. Viene ahorita Felipe Serna. Felipe Serna. En despedida de soltero uno se encuentra volado y los amigos preguntan por qué estás tan asustado. Bien, bien, bien. Alejo pareja del Quindío. En esa gran despedida el hombre va a ver la luz porque el resto de la vida empieza a cargar la cruz. Bien, bien, bien. Muy bien, hombre. Este Alejo... ¿Quién se la sopló? No, no, este Alejo, él la ha mandado a las trovas. ¿Alice el Quindío? Sí, vos lo conoces. No. Henry Bogotá. Despedir la soltería. Está volado. Es una cosa muy rica, más si los amigos van y te llevan donde las chicas. ¿Cómo, cómo? A ver. Despedir la soltería es una cosa muy rica, más si los amigos van y te llevan donde las chicas. Bien, bien, está escondido. Te da esa huya. Este se llama Henry de Bogotá. Ah, Henry, se va a hacer echar, hermano. Henry. Y Nery Salgado, creo que es la última que falta. Sí. Yo me fui a tu despedida y un regalo no mereces. El regalo fue para mí, nació a los nueve meses. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a deliberar aquí y mientras nosotros deliberamos los vamos a invitar a que vean esta sección que a mí me encanta. Esa de las grandes apuestas que yo tengo en este programa es la Escuela de Reyes, donde yo le pido a los mejores trovadores que nos den consejos muy puntuales para mejorar la trova. El de hoy es nadie más y nadie menos que el Orejón, rey del Festival Orquídea de Oro 2019, con la clave para mejorar la trova. Aquí está. ¿Qué tal, mis amigos, amantes de la buena trova, trovadores en general? Yo soy Gustavo Rúa del Orejón y mi consejo para la Escuela de Reyes en cuanto al mejoramiento de la trova es muy sencillo. Simplemente leer y escribir, porque leyendo se adquiere todo el conocimiento. Leyendo se llena el cerebro de palabras, de frases, de cultura general y escribiendo se desarrolla esa capacidad de acomodar bien los versos, de poner las palabras que son, porque hay un tiempo de reflexión que no se tiene en el festival o en el momento en que uno esté haciendo las trovas para el público. Entonces así uno se va como quedando con cosas de lo que ha hecho, el cerebro retiene y va mejorando la capacidad de construcción de la trova. Sencillo, leer y escribir. Ahí tienen pues el consejo de el Orejón, leer y escribir. Galleta, la verdad. Ya tenemos dos eliminados. Bueno, en los festivales de la trova se suelen dar el nombre de los clasificados, pero nosotros demos el nombre de los eliminados. De los eliminados. Esto es como motilando calvo. Bueno. ¿Quiénes quedan eliminados, Pedro? Fue un placer. Bueno, esto, como dicen todos los bravos, es una decisión muy perrionda. Difícil. Eso, vean, le digo una cosa, que peleamos. Sí, sí. Casi no nos ponemos de acuerdo. Pero bueno, fue un placer tenerlos por acá, Alexander González y Augusto Trova. Ahora no es que se vayan a desconectar del programa. No, no, no. Es como le ocurre. De pronto se marean uno de los otros ahí y lo llamamos a repechaje. Lo llamamos a repechaje. Y además hay que aprender a ser buen perdedor. Sí, claro. Es una forma de... Pedro, ¿alguna vez saliste berraco de algún festival de la trova? O sea, enojado porque sentiste que te eliminaron injustamente. No, Aldo. ¿Sabes qué? Una vez salí yo muy triste. Fue una horquilla de oro. O sea, mi saludo especial para Hugo Castro. Un hombre que me tuvo en ese festival por 12 años consecutivos. Después ya no me volvió a llamar porque ya habían trovaores mejores. Entonces, mi respeto y mi agradecimiento para él porque él me tuvo en ese festival. Esa vez no salí bravo porque ya había trovado mal, ¿no? Aunque uno como trovador viene puliendo la trova y obviamente si uno se pone a mirar de cuando empezó a trovar a como está trovando ahora, es mucho el progreso. Pero yo salí muy triste porque en una tanda coincidencialmente con chocolate, cuando eso era aquí en los recuerdos de la calle Colombia, cuando eso hacían allá, empecé yo a trovar y en el segundo verso se quedó el hombrecito sin garganta. Usted, ah. Usted me dio esa tristeza, esa amargura tan horrible, yo casi me pongo a llorar. Pero ese día no salí, sí, salí con rabia conmigo mismo, pero conmigo mismo no tendría por qué, porque son cosas que le pasan a uno, son fortuitas. Y en ese entonces no tenía de hoy pronto el manejo que tengo ahora de la garganta, aunque no sea el mejor cantante. Pero ya tiene uno como más cancha y ya sabe que uno debe respirar, que debe tener la garganta lubricada para un evento de esos. Pero en decisiones muchas veces. Pero así que lo recuerde yo con tristeza y que haya salido como piedros y esa vez, esa vez sí me dio muy, muy duro. Y de verdad que son cosas que uno nunca quiere que le pasen, ni más en un festival de trova, que uno se quede sin garganta, pues imagínate. Sí, no, y en la segunda, pues tan rápido, ¿sí? Tan rápido. Me imagino que no le cobraste en todo ese día. No, sí hubo que cobrarle porque imagínate. Porque cuando uno trova además no le pagan de más tampoco. Eso es la cosa. Y a mí el taxi no me iba a llevar gratis. Pues te imaginas, no, no, no. Bueno, a propósito de Galleta que nos habla ahorita de la garganta que ya la maneja mejor, vamos a escuchar de una vez, no la escuchemos completas las canciones, pero sí vamos a escuchar pedacitos de las canciones que está haciendo Galleta. A mí esta me encantó, de las que ha hecho Galleta y además quiero contarles que cada que es una canción tiene la gentileza de mandármela para que yo le dé mi opinión. Claro que me importa un carajo lo que diga, además porque cuando me las manda ya están terminadas, ya no hay nada que hacer, pero cuando me mandó esta sí me pareció que esta es la mejor canción que ha hecho Galleta. Escuchen el sabor que tiene y la letra de esta canción que se llama La Engrumida y es el lanzamiento para este fin de año. La Engrumida y es el lanzamiento para este fin de año. La Engrumida y es el lanzamiento para este fin de año. La Engrumida y es el lanzamiento para este fin de año. El lanzamiento para este fin de año. La Engrumida y es el lanzamiento para este fin de año. El lanzamiento para este fin de año. En Guasca FM me colocan la música, 88.9, ese tema está sonando allá. No, y como lo digas, Aldo, hombre, me llena de mucho placer, hermano, de mucho agrado, porque vos sos un tipo que llevas mucho tiempo en esto y has escrito muchas cosas, ¿me entiendes? Y que vos digas que es una canción buena, vos te imaginas. Pues Pedro, yo realmente lo digo con mucha humildad, porque realmente la especialidad mía no es ni la música parrandera ni la música popular, pero sí desde la posición del oyente, del oyente común y corriente, me encanta la letra. Es que yo le decía a Galleta cuando le escuché esta canción, que es que esta temática de esta canción, que es de un tipo al que se le llevan la mujer, y normalmente las canciones que se hacen cuando a uno se le va a la mujer es de... De ir a matar el otro. Se fue con otro, tal. En cambio este le dice que le va a agradecer, que le va a poner una chequera a nombre de él. Le pago y se ven la... No, me parece muy, muy buena. La engrumida. La engrumida. Pero entonces venga, en YouTube, ¿y cómo está la página? Pedro Uribe. Pedro Uribe, o la buscan como el canal, es que la página. El canal Pedro Uribe, le dan la engrumida en YouTube. Como les digo, muchachos, a los que hacemos ahorita este tipo de trabajo, lo más, si nos quieren colaborar es compartiendo las publicaciones, dándole me gusta, porque esta es la democratización de los medios. Ustedes saben que existe lo que es la famosa payola, y es que los músicos tienen que ir a una emisora a darle plata al dueño de la emisora para que le ponga la música, y eso es aberrante. Eso es la prostitución de la música, donde el que tiene la plata es el que pega lo que quiere pegar. En cambio, a mí me encanta escuchar música nueva, y por ejemplo, esto es bacano, descarguen la cancioncita, de ahí de YouTube, ustedes miran cómo la descargan, la ponen en la casa. Pedro Alberto Uribe Zapata, galleta, y la descargan. Ajá, entonces, así nos apoyamos, y como les digo, me encanta esto, porque esta es la democratización de los medios, y aquí está apareciendo en pantalla el teléfono de Pedro, el WhatsApp, que es el 312-783-7737, para contrataciones. Igual, vos seguís trovando también para show, ¿cierto? Sí, sí, claro, se cobra un poquitico más. Y va galleta y canta sus canciones. Quería mirar por aquí, galleta, porque le están pidiendo una canción, hombre. ¿Cuál? ¿Decimiento? A ver, a ver, bueno, nos saluda, vamos a saludar y ahí la encontramos. Saludo desde Florida, nos saluda Monaguillo, que enseguida le voy aquí a pasar un servicio social. ¿Florida qué? No, desde Estados Unidos. Es, qué buen hombre. Nos saluda Iris González, desde Aguas Buenas, Puerto Rico, vea, qué bueno. Saludos para galleta desde Palmira, no me canso de ver una tanda que hizo con chocolate en la Orquídea de Oro, que a propósito, esa es la tanda de oro hoy y la vamos a ver aquí con el protagonista a bordo. Carmelo dice, a la parte seria, galleta, sin chaqueta no es nadie. Bájate el caballo. Bueno, esta es la que está pidiendo la canción, Juliet Cecilia Maya, ¿la conoce? Estoy tan desmemoriado, hombre. Que galleta cante un pedacito de mi hadita. De mi hada. De mi hada, la que cantó en Cartago. ¿Cómo es más o menos? Tengo una novia de cortecino, muy exquisita y bien educada. Y por su cuerpo casi de reina, yo allá le digo que es mi hada. Un día estaba con mis amigos, cuando miré venir mi adorada. Y emocionado les comenté, miren muchachos, ahí viene mi hada. Ahí viene mi hada, viene solita, viene mi novia, viene mi hadita. Y cuando salgo a rumbear con ella, todos me dicen que es muy bonita. Eso es un tema muy bueno. ¿De quién es? En el momento, pues, está como, no sé, no sé, lo tengo como en duda, entonces no... ¿Pero de quién puede ser, crees vos? No sé, esta semana hice la averiguación y no sé, no sé, tengo que... O sea, lo más seguro es que quién sabe, ¿no? Lo más seguro es que quién sabe, porque sí tengo como la duda ya, entonces es mejor no decirlo, porque es mejor no. Bueno, Álvaro Osorio dice, Galleta ganó un festival de la industria y la cultura. Recuerdo que le pusieron el tema, las ventajas de ser feo, ¿se acuerda o no? Ajá, de las pruebas yo no me acuerdo, pero bueno. Cacao nos recuerda, mañana miércoles de la trova en Parapapás a partir de las 8 de la noche. Cordialmente invitados, muchachos, están yendo trovadores muy buenos, ha ido Cuervo, Juan Pablo, Cacao, yo estuve por allá. Y es una buena, un buen lugar para ensayar, para foguearse y además están dando premios muy, muy buenos. Entonces, en Parapapás, ¿dónde queda Parapapás? Ya todo, muchachos, si usted se mete en Facebook, le da Parapapás con Z al final y ahí encuentra la página. Pero esto queda aquí en la ciudad de Medellín, Avenida 80, como con la 45 doble G, si no estoy mal. O sea, en dirección sur-norte, después del deprimido de San Juan. A propósito de los memes de San Juan. Después del deprimido de San Juan, ahí en el primer semáforo que se encuentra la mano derecha, en un segundo piso, en el segundo piso de Chancho Brasas. Ahí queda Parapapás. Bueno, y nos saluda aquí Huildemanto, bueno, ya lo habíamos saludado. Bueno, Pedro, vámonos con la segunda ronda del Festival Virtual de la Trova. Bueno, entonces... Quedan seis en competencia. Están Henry Bogotá, Felipe Serna, Valdor, Nery Salgado, Héctor González y Alejo Pareja. Listo, muchachos. Después de esta ronda, eliminamos tres y quedan los tres que van a definir la ronda del diablo. ¿Va con tema o libre? No, tema, todo tiene que ver con tema. Todo tiene que ver con tema. Todo tiene que ser con tema. Bueno, usted me ha dicho este tema, ¿lo ponemos o...? Sí, póngalo, coloque. Pedro me ha dicho este tema. Entonces, muchachos... Es de darle manejo, es de darle manejo, ¿sí me entienden? Sí. O sea, porque... Vuelvo y le digo, la trova es global y usted le puede... O sea, imagínese, imagínese. Simplemente no piense lo primero que se le venga a la cabeza, no. Simplemente mire y en qué se puede... O sea, ¿en qué puede pasar eso? Sí, es decir, lo que quiere decir galletas, yo le rezo. Es que este tema lo pueden ver desde muchos puntos de vista. Eso es. ¿Cierto? Entonces, mucha atención, los seis clasificados pueden mandar sus trovas a partir de ya en trova sencilla. La trova obleteada la vamos a dejar para la ronda del diablo. Trova sencilla con el tema Un Retraso. Tema es Un Retraso. Entonces, usted mira por dónde lo coge. Hay muchas formas de imaginarse cosas. Seis trovadores. Quedan eliminados tres. Con el tema Un Retraso. Mientras tanto, voy a revisar aquí a ver... Bueno, Juliet Cecilia nos escribía desde Armenia, Quindío. María Elena Suárez nos saluda, nos felicita. Muchas gracias. Bueno, voy a ir habilitando por aquí el audio del escritorio para que... No sé así no. Ah, bueno, mientras tanto, antes de que se me olvide, se me olvide, ahorita que veía a Monaguillo conectado. Monaguillo nos cuenta de un evento de improvisación muy, muy interesante que van a hacer... Esto es en Miami. A ver, sábado 9 de noviembre. Desde las 10 de la mañana. Bueno, esto sí, esto debe ser en Miami. Ahí está la dirección. Cantares de Nuestra Tierra y Conjunto Clave Guajira. Entonces, esto es decimasexta batalla campal de trovadores. ¿Cómo le parece ese nombre para un evento, Pedro? ¿Pero qué? ¿Cuántos días es o qué? Dice decimasexta batalla campal de trovadores. Entrada gratis. Entonces, van a haber trovadores de Puerto Rico, Cuba y Colombia. Por Colombia, Monaguillo y el ratón. Por Cuba, Manuel Soriano, Juan Antonio Díaz. Uy, Juan Antonio Díaz es un caballote para improvisar. Este es Asael Díaz. Y por Puerto Rico, bueno, aquí me sale muy pequeñito, muchachos. Venga, pero Monaguillo, ¿será que nos puede explicar? O sea, ¿todos van a hacer diferentes modalidades o es una sola modalidad? No, yo me supongo que cada uno hace las de... Yo no veo, pues, por ejemplo, al ratón haciendo décimas. Pues, no porque no sea capaz de hacerlas. Me explico. Sino porque usualmente no lo hace. Aquí ya lo tengo grande. Es por Puerto Rico, Félix Nieves, Lelier Pérez y Ricardo Fontanés. Ahí está entonces, muchachos, toda la información para que los que estén por allá y quieran ir cordialmente invitados. Bueno, vamos entonces a mirar las trogas. Bueno, vamos a hacer algo. No, pues ya se tira el aire, pero bueno, ¿qué más vas a hacer? Ya lo habíamos dicho, sin guachada, sin vulgaridad, porque todo tiene manejo y hay muchas formas de tomar el tema. Listo. Henry Bogotá. Va. A ver, yo ya tengo el audio habilitado para que no cometamos errores. Listo. Henry Bogotá. Mi novia vino contenta, Félix me dio un abrazo. Me dijo, adivina qué, es que ahora tengo un retraso. Bien. Y además se lo valoramos el dolor que se ha escondido. Nery Salgado. Un retraso para muchas. Creo que no les conviene. Pero es más peligroso si es la monja. ¿Quién lo tiene? Uy. Muy buena troga, hombre. Yo creo que se puede ir preparando para la final, ¿no? No sé. A ver, ¿con qué se viene Héctor González? En orden de llegada. Felipe Serna. Felipe Serna. Un retraso a uno lo deja, como siempre asustado, pero es algo muy bonito cuando uno está enamorado. Oh, bonita, ¿no? Todo bonita. Que vea que no la cogió por el lado picante. Valdor. Alejo pareja. Alejo pareja. Eso dijo mi mujer, hace años con regocijo, y ese retraso hoy día ya se convirtió en un hijo. Bien. Muy bien, muy bien. Este es el que yo le había pedido el nombre, que es Héctor. Héctor González. Héctor, bueno, vamos. Con mi prima María Luisa le digo que no me caso, porque me fui a una fiesta y me salió con un retraso. Bien. Y nos faltaba el dolor. Falta, Valdor. De políticos corruptos decimos estar cansados, pero al votar por ellos parecemos retrasados. ¿Por dónde era? Listo. Entonces, bueno, vamos de todas maneras a deliberar, aunque yo creo que ya hay dos que tienen un pie adentro. A ver, Aldo, por eso hacíamos la salida al principio. Hay muchas formas de uno retrasarse, ¿no? Sí. En la salida para el trabajo, en un arriendo, en una cuota. Sí. No, o sea, eso es lo que nos pasa a muchos de los trovadores en los festivales, que siempre lo tomamos por donde, o sea, no nos abrimos a un tema, ¿sí o qué? Ajá. O sea, siempre nos encasillamos en algo y nos quedamos ahí, nos quedamos ahí hasta que nos tupimos, no somos capaces de abrir el tema y por eso es que perdemos la tanda. Muy bien por Valdor, porque se abrió a otro espacio. Ok. Nos quedamos retrasados en siempre votando por los mismos. Sí, además porque no votaron por... Bueno, tenemos... No, pero vamos a deliberar mientras vemos otra sección del programa que es la tanda de oro, la vamos a dar de una vez para que ahorita no la vamos a tirar a las patadas, porque es una muy buena tanda entre galleta y chocolate. Una tanda de mucha recordación, hombre, Aldo. Vos estabas de jurado. Sí. Vos estabas de jurado ese día. Te eliminé después de esa tanda. Después de esa tanda, después de que me dices muy bien. Cuando me dices muy bien y me fue porca, pasé. Cuando me dices muy bien, me he eliminado galleta. Yo vivía en ranta. Hay tres cosas a las que yo le tengo, pues, en las cuales yo no creo. Sí. Primero, en amor de prostituta. Sí. Segundo, en juramento de policía. Y tercero, en palmoteo de jurado. Palmadita de jurado. Ah, eso no, eso no, téntalo por recurso. No, pero, a ver, ustedes se van a dar cuenta en la tanda. Espero que le pongan mucha atención, porque galleta hizo algo que nos pone, a un jurado lo ponen aprietos, porque galleta le hizo una variación a la trova dobleteada, que también lo hizo en Fredonia, en el último festival que acabamos de hacer, y altera la métrica de los versos. Los versos son lo que nosotros llamamos de ocho sílabas. Octosílabos. Que realmente no es porque sean siempre octosílabos, porque son de ocho sílabas, si la última palabra del verso es grave, si la última palabra del verso es aguda, se cuentan siete sílabas nomás. Pero galleta le hace una variación a la trova dobleteada, que la hace como si fuera en cinco y seis. Entonces los versos ya no quedan de ocho sílabas, sino como de veinte, sino como de diez, de diez versos. Entonces, el jurado queda en aprietos, porque como la regla del festival es que es de ocho sílabas, al menos una regla tácita, pues es que nadie ha dicho que es así, pero siempre ha tenido que ser así. Entonces, lo que hay en la pared... Vamos a hacer, le voy a hacer una pregunta a usted que en ese entonces fue jurado, y ojalá me la conteste. Terminada esa tanda, Loquillo se va y me dice, mijo, qué buen ritmo pusiste. O sea, bacano, yo tenía ganas de hacer una variación de esas, me dice Loquillo. Entonces, si el que la hace es Loquillo, también lo eliminan. No, yo se la cobro. Yo en el jurado se la cobro porque las reglas para mí están claras. No, yo se olvide que cuando yo me siento a calificar, me olvido de quién es quién. Y eso está muy bien, eso está muy bien, porque usted me lo está diciendo acá y no tiene la presión de pronto de un público, de un nuevo organizador, porque o sea, traer a Loquillo y eliminar a Loquillo por eso, no. Pero vea que Hugo trabajó a gelatina y a gelatina lo eliminaron de este aquí de oro. Pero es lo que yo le digo, o sea, lo que pasa es que eso pasa en muchos festivales, Aldo. Sí. Y es muy bueno traer a colación este tema, o sea, las virtudes se las califican dependiendo y los errores se los califican dependiendo. O sea, hay algunos que los errores se los califican como errores, pero a otros los errores se los convierten en virtud. Eso, digamos, que han sido malas prácticas en los jurados y hay otro defecto de los jurados, es que a veces, no, es que este rey, ¿cómo lo vamos a sacar en esta ronda? No, es que él ahorita mejora. Muchachos, eso no se puede hacer. Eso no se puede. Eso, eso, digamos, el hecho de que las cosas se hayan hecho muchas veces no quiere decir que sean correctas. Ajá. Lo mismo los árbitros, esto no es una cosa de la trova, los árbitros, antes de que se transmitieran todos los partidos por televisión, los árbitros eran muy localistas, normalmente le pitaban más faltas al equipo, o sea, al visitante, pues. Al visitante, sí. Cuando apareció la televisión, los árbitros ya empezaron a, porque ya se dio cuenta que lo estaban viendo. Claro, claro. Y lo mismo ha pasado con la trova, en la medida que los festivales se han ido transmitiendo y todo, un jurado ya sabe que está muy expuesto y de hecho, este programa empezó, lo pusimos en el trovar, porque una de las ideas era volver a calificar los festivales, a ver cómo, a ver si el jurado se había acertado o no. Pero, entonces, yo sí le hago un llamado a los jurados y el día que yo esté trovando y trove mal, que me saquen, o sea, el mejor favor que me pueden hacer es que me saquen. ¿Puedo contar una anécdota? Claro. Yo creo que vos estuviste en el festival, no sé, Fijan, eso fue un festival nacional de trova doleteada que se hizo en el primer parque de Laboreles, creo que fue en uno de los dos de Laboreles. Sí. Y yo en eso fue, no, pues imagínate, eso lo hizo Horacio Grisales cuando estaban sus inicios con Hugo Castro en uno A. Sí. Y resulta y acontece que en una tanda fuimos Crispeta y Galleta. Sí. Y pues no, de esas noches, porque vos mismo lo sabés, que la trova es un estado de ánimo. Sí. De esa noche en que me inspiré ahí, estaba bien, estaba trovando bien, y resulta y acontece que la tanda de Crispeta y Galleta, pues yo le, le ganaste a Crispeta. Yo le gané a Crispeta, pues, digámoslo así, no sé si él recordará eso, el hecho fue de que llegaron a un punto en que no, que tenía que pasar Crispeta porque era Crispeta. No, 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 eso no puede pasar. Y entonces Horacio Grisales, muy puesto en sus hitos, le dijo, no, es que aquí no me va a ganar de rey, si ganó Galleta la tanda para Galleta, y eso tiene que ser así. Pedro, tengo esto muy claro. Tampoco fue la semana pasada, pero... Si algún día me invitan a calificar un festival de la trova, que yo lo hago porque además, digamos, como lo hago con tanta seriedad y con tanta honestidad, no me importa estar trovando, estar vigente en la trova y estar calificando, no me importa. Tengo muy claro que el día que un organizador de un festival me diga que yo como jurado no puedo tomar una decisión, me paro de la mesa y me voy. O sea, es que no hay nada que discutir. Es lo más alomónico, es verdad. Entonces, bueno, se nos fue el tema principal, pero bueno, tenía que ver con este reclamo de Galleta. Oye, ¿a qué lo tengo aquí? Porque después de esta tanda de trovas con chocolate lo eliminamos, yo en el jurado lo eliminé, pues junto con otros dos, no fui yo solo tampoco, lo eliminé porque faltó a la métrica. Tengo algo para decir, o sea, la verdad, la verdad, analizando las trovas, no fue mucho lo que dije. No, no, o sea, yo soy muy coherente en mis cosas y no fue mucho lo que dije. Pero, o sea, lo que más llamó la atención y que le llamó la atención al público fue el ritmo, o sea, fue el saborcito, o sea, ¿para qué nos llamamos a engaño? Entonces, sí, y además, pues al menos quedó la tanda para la historia y queda el debate si la métrica, entonces, en estos casos no se califica o sí. Pero aquí, mejor dicho, todo lo que hemos hablado, ustedes mismos saquen sus propios juicios y nos cuentan por ahí, por el chat de la transmisión, qué opinan de si debimos o no debimos haber sacado a Galleta. Pues como show creo que no. Bueno, porque a Chocolate esta tanda le dio para un desempate con el orejón. Esa es la cosa. Bueno, aquí se va entonces la tanda de oro, chocolate y galleta, orquídea de oro, 2016. 2016, sí. ¿Dónde están las mujeres? Quiero oír a las mujeres, lo paciente y el sincero, que las mujeres rígan. Muy bien. Espera que chocolate, porque esto ya se prendió, y le tocó con galleta, no saben que se metió. Me gusta probar con vos, porque de ver si al se trata, y acóndate que nosotros ya somos de vieja rata. Ya somos de vieja rata, esto está muy azaroso, pero galleta pa' Dios, que sí canta muy saboroso. No estoy tan entusiasmado con tu forma de cantar, que hasta me está dando ganas de dejar que ahora bailar. Si quieres bailar, bailamos, venga que esto es que es un parrazo, hágale tranquilo chocolate, pa' que sigamos esta irrupción. Es mal que yo quisiera hoy, quisiera ver esta gente, que levanten esa copa y se tomen su aguardiente. Pero que no nos traicionen, hay hermanito ni el sueño, que no nos metan del otro, que se tomen antioqueño. A ver, bailemos compadre, pero yo no tengo queja, no me gusta bailar solo, que se suba una pareja. A usted le fascina el baile según por lo que yo aquí estoy viendo, pero es que el baile que se sacó, ese a mi poco me está sirviendo. A ver, peo chocolate, si es que tiene mucho swing, y sáquelo a la pareja que baila así en Medellín. Ya que el baile de la alegría en su trabajo promueve, a mí diremos que la gente diga quién mejor se mueve. Quien mueve más la cadera en este lindo debate, a ver si es que es por galleta o será por chocolate. Que yo nunca se lo ha hecho, por eso se lo comprendo. Como ya se lo voy a hacer, ay yo muy fácil lo aprendo, ponga cuidado galleta, que no voy a dar retas. Yo soy un verdadero hermano y hasta lo puedo invitar. Pero solo es por joder, no pasa un bueno aquí un buen rato, porque para el baile yo soy negado, si de verdad que soy muy sensato, y de nuevo a la hora de caminar, si no sé yo caminar, que voy a saber bailar. Que voy a saber bailar, pero es muy buen trovador, que a la trova doble teara, le pone mucho sabor. De la gente que hay presente, un aplauso pedir quiero, a mí me de chintelar, para que esa negra y muy rompero. Muchas gracias, Julián. A ver, hombre, vamos a ver qué comentarios hay por aquí. A ver, hombre. Esas variaciones hacen grande la trova, dice Víctor Ángel Varela. Hombre, muchas gracias. O sea, que según vos, algo me eliminó mal eliminado. A ver, que yo estoy aquí mirando que todo esté llegando bien. Muchachos, por favor me confirman. Todo bien, todo bien, dice la ardilla. Gracias, gracias. Bueno, vamos a hacer esa discusión, galleta, pero en trova, porque yo quiero que volvamos a hacer un poquito de esas trovas, que además es un ritmo, yo le pondría la trova galleteada, porque no siempre se hace la métrica del 5 y 6, ¿cierto? Se hace básicamente cuando usted lee la gana, ¿cierto? Esa es la cuestión. Bueno, vamos a hacer unas trovitas en ese ritmo, a ver si somos capaces. Vamos a hacer unas trovas, vengase a ver pues galleta, y me muestra ese ritmo, sin hablarme más carreta. Galleta está hoy aquí, hoy estáis que protestando, porque yo no eliminé y todavía está llorando. Todavía está llorando este jericuano, poco llora, para serle franco, yo Aldo Julián, tampoco le vuelvo a dar más lora. Así que no se preocupe, que es que eso ya pasó, y un jurado muy malo fue el que a mí me eliminó. Y que un jurado muy malo, espere si un poquito galleta, váyame los dos clasificados, para que no hablemos más carreta. Vamos a decir en trova, que así se escucha mejor, yo voy a decirle el primer clasificado fue Valdor. Valdor el clasificado, por eso es que a eso me refiero, y ya me lo dijo Aldo Julián, y él ya sabe que fue el primero, la otra Neri Salgado, que tenga presente acá, que el tercer clasificado es Henry, el de Bogotá. Entonces, Valdor, Henry y Neri, que de una vez le voy a poner el apodo a Henry, el escondido. Henry, el escondido. El echado, el echado. Uy, cómo fuera que lo echaran del trabajo por eso, hermano. Virgen Santa, no nos perdone ese hombre. A ver, a ver, Cacao, trató de pegarse el video, hubo un leve pero casi perfecto, pero fue por el ritmo de galleta que se pegó el video, ¿qué nota ese ritmo de la trova de galleta? Buen ritmo para subir el ambiente. Bueno, entonces ya tenemos listos los tres clasificados, y mientras tanto, que ya casi vamos con la final porque ya, ya vamos hora y media de programa, hay otro, hay otro saludo para galleta. Decime. A ver, se lo busco por aquí, voy a buscar el saludo para galleta. A ver, aquí está este saludo. Bueno, otro seguidor del trovar le manda este saludito a galleta. Yo, galleta, hermano, le dalo a Rubencho. Vea, la idea es que queremos que haga un festivalito de la trova, hermano. Allá andaba, iba. La idea es que el probeta lo gane, y que a usted lo elimine en la primera ronda para que siga cantando en los intermedios. ¿Quién es ese personaje? ¿Rubencho? Eso es Rubencho, tú ya sabes quién es. Mucho berriondito, esto es mucho hijo de las tres mil. Mucho hijo de las tres mil, bueno. A ver, ¿qué nos falta? Ah, pues que este programa nos quedó cortito, que nos va a tocar hacer otro galleta. ¿Será? Empezó el grupo Carcajada en el año 94-95, rápidamente. Para que hablemos de la parte de la historia. ¿Hasta qué año estuviste con Carriel? Con Carriel, ¿qué? 12 años, algo así. O sea, por ahí hasta el... ¿Vos te acordás que nosotros en el 99... Ah, a propósito, eso sí, yo tengo por aquí una foto de esto. En el 99 estuvimos Leonardo, vos, Huevito. ¿Quién fue el otro? Otro pelado de Manizales. La pulga no era. Carriel y yo. Sí. Que estuvimos en México representando a Colombia. Creo sin, pues no sé, no sé, de pronto fuimos los primeros que salimos a representar el país, o qué decir vos, no sé. Vea, papá, se le tiene, vea. En esa foto... Eso fue en México. El que no se ve es galleta. 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 Ah, ¿cómo le parece el ego, ah? Ya, ahora sí se ve. Ahora sí se ve galleta. Eso fue en el 99, en San Luis Potosí, México. En San Luis Potosí, México, estuvimos, y ahí ustedes eran Carcajada. Carcajada, sí, señor. Carriel y galleta. Que ese viaje lo hicimos gracias a unos amigos muy queridos de Jericó, la familia Palacio, que ellos nos facilitaron la plata, pues como para ir, y una, sí, una, alguien de la federación, digamos así, que también en ese entonces nos dio la mano y pudimos hacer ese viaje representando a Colombia con mucho orgullo y a nuestro amado Jericó, que lo haremos por siempre, pues siempre tendremos presente el amarillo y el rojo de nuestro amado Jericó, donde quiera que estén. Entonces, ¿ese matrimonio con Carriel duró como hasta el dos mil, qué, dos mil seis, dos mil siete? Algo así, pero Carriel y yo llegamos a una conclusión que se perdió una pareja de de trovadores, pero se ganaron, se ganó un amigo, se ganaron dos amigos, pues porque en el festival que él me puede tener a mí, me lleva, en el festival que yo lo puedo tener a él, llevo a otro. No, no, y pues sí, y hemos sido muy, muy, muy afines pues con lo, con lo, con lo de la Troi y él me, me lleva a muchas partes donde, donde de pronto no tiene la posibilidad de ir cacao. Entonces, y o sea, ya después con Carriel, ya después nos separamos y yo tuve, y lo voy a decir acá, porque no me da pena decirlo, yo tuve la gran fortuna de compartir una temporada con, con Loquillo y con el Paisita en Cartagena. Sí. Nosotros tuvimos un grupo que se llamó Los Trovamundos. A ver, me acordaba de eso. Los Trovamundos, y Loquillo y el Paisita estuvieron conmigo en Cartagena una temporada, y de ahí ya empecé yo solo, 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 y me fui inclinando más por la música a un vealdo. Buen hombre, Pedro. A ver, de estos fotitos que yo había seleccionado aquí, ¿cuál otra crees vos que valga la pena mostrar? A ver, no, yo creo que están todas las, pues, para mí es muy importante mostrar la de mi familia, hombre, porque es un apoyo bastante incondicional y, pues, yo tuve de pronto por ahí unos, unos, unos pequeños problemitas. Sí. Y en los cuales mi familia nunca, nunca me dio la espalda, ¿sí me entiendes? Sí. Siempre estuvieron ahí, siempre han estado ahí, y ojalá Dios y todos lo permita que estén por muchos años conmigo, pues, y que me sigan acompañando y me sigan, me sigan valorando como, 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 como lo hacen, porque de verdad que se sienten muy orgullosos de mí y yo me siento muy, muy orgulloso de ellos. A ver, ¿quiénes son rápidamente los de la familia Pedro? Bueno, bueno, de izquierda a derecha, el canocito este, Norberto de Jesús Uribe Herrera, mi padre, Oscar Alonso Uribe Zapata, José Fernando Uribe Zapata, Andrés Felipe Uribe Vélez, Virgen Santa. El que da atrás de pie, ese es Pedro Alberto Uribe Zapata, la que sigue es Lina María Vargas Durán, Carlos Mario Uribe Zapata y María Virgelina Zapata Bedoya, mi adorada madre. Hombre, qué bonita familia, hombre. Sí. A ellos muchas gracias, de verdad que sí, porque me supieron, me supieron tener paciencia cuando más lo necesité. Bueno, señores, vámonos con, venga, terminémoslo la historia para que ya nos vamos con la final del Festival de la Troja, entonces, te paraste de Carriel, Carriel pues junto con, primero con Coroso, con Coroso primero y después ya con Cacao que hasta hoy sigue el grupo, ellos llamaban también Carcajada, ellos llegaron con el nombre de un tiempo y ya son los Fabioritos del humor. Y ya pues Galletas y yo estuve en la costa un tiempo, nos estaba contando. Estuve en la costa un tiempo, sí señora, ya pues, tirando a guante, tirando a guante porque, sí, como le digo, son cosas que no vienen al caso, ya lo pasado, pasado. Hay muchas historias de esta entrevista que no me pueden contar, ¿ah? Sí, sí, muchas, muchas. Todos tenemos, todos tenemos una vida privada también. Un negro pasado. Bueno, vamos, a ver, yo miro qué nos queda por aquí, por saludar. John Fu, me despido, recuerdo ese festival en Fredonia y la atarantada de galleta, trobando rápido con Cacao. ¿Ve? John Fu estuvo allá, yo no me acuerdo que él estuvo allá. Nos saluda la garrapatica, dice que se va a hacer las tareas con el pelado. John Fu, bueno. Bueno, ya vamos llegando al final del programa, entonces vámonos con la final del Festival de la Trova. Sí, bueno, entonces tenemos... Hagámoslo en Trova sencilla para que no nos compliquemos. Sí, para que no nos compliquemos. Entonces, los tres clasificados son Henry o Bogotá. Henry o Bogotá, Valdor y Nery Salgado. Bueno, galleta, ¿se le ocurre algún tema o qué? Eh... Un tema, un tema. Tema. No. Yo les voy a poner un tema. Colócalo vos, sí. Galleta, el invitado de hoy. Una trova sobre galleta. Me la hacen Valdor, Henry de Bogotá y Nery Salgado para definir rey, virrey y príncipe. Y ya, pues con ellos internamente, miramos quién escoge qué de los regalos. Les recordamos, mientras llegan esas trovas, que el café trovador, la cachucha, el poncho, todo lo pueden conseguir a través del WhatsApp de Cultura Trova. Igualmente, a ese WhatsApp nos pueden mandar inquietudes, quejas, felicitaciones, tandas de trova que quieran ver, trovas que quieran ver, en fin, lo que se les ocurra. Aquí, con mucho gusto, los atendemos. Vamos a ver, aquí estamos ya esperando que lleguen las trovas. Mientras llegue, Don Aldo, también quiero darle un agradecimiento muy especial a una señora muy querida, muy linda, y a un señor muy querido, muy lindo también en Cartagena, a don Carlos González, a doña Tomy Jaraba, y a la señora Luceli Franco, porque ellos fueron los que me dieron la mano, ellos fueron los que me recibieron cuando yo estuve trabajando allá en Cartagena. Entonces, un agradecimiento inmenso para ellos, y que Dios siempre los va a proteger y les va a pagar todo lo bueno que hicieron por mí. Bueno, llegaron las trovas, señores. Entonces, aquí también queremos que ustedes nos ayuden a calificar, a escoger rey, virrey y príncipe. Ahí entran los que están en línea, en sintonía. Sí, ya llegaron las tres trovas. Bueno, pero entonces califican los que nos están viendo en este momento también. Sí, que también vamos a tomar en cuenta lo que ellos nos digan. Entonces, Henry, El Escondido. Viendo esta tarde alto, viendo la escena completa, tiene café trovador, pa' que tome con galleta. Muy bien. Muy bien. Lery Salgado. Lo queremos ver cantando, trovando de feria en feria. Yo felicito a galleta, eso es a la parte seria. Buenísima, buenísima. Ahí, Valdor. Lo echaron de mil colegios, porque la ignorancia es terca. Y no lo echan de la casa, porque él es el que merca. Uy. Uy, está dura. Está dura. Hermano, vamos a tener que ir a otra trova de desempate. Pero de los tres. Sí. Porque yo veo más un desempate entre Valdor y Nery. ¿Usted también mete a Henry en ese desempate? Bueno, no. Entonces me estamos... Véala de Henry otra vez. Viendo esta tarde alto, viendo la escena completa, tiene café trovador, pa' que tome con galleta. Pero sí tienen más contundencia los otros dos. Los otros, la parte seria y la del que merca creo que son mejores. Entonces, vamos a ver qué dicen los seguidores. Pero sí, igual ya todos tres tienen premio, no hay problema. Vamos a ver qué dicen los televide... ¿Qué es los televide... Los seguidores. Lo que pasa es que siempre... Valdor y Nery, sí, dice Libardo Campo. Valdor y Nery. Muy apretada la final, dice Cacao. Entonces, pongámosle otra trova a Valdor y a Nery. A Valdor y a Nery, bueno, entonces ya... Un tema. Pongámosle, a ver, ¿qué tema se les ocurre? Ah, bueno, Cacao propuso un tema, los disfraces. Sí. Listo. Entonces, Valdor y Nery, los disfraces. Ya tenemos Príncipe, entonces, que es el escondido. El escondido. Igual ya tiene premio, Henry. Ahorita cuadramos por el interno a ver... Pero un premio muy bueno. Sí, tiene... Bueno, esperemos a ver qué escogen los otros dos. Pero recuerden que es Almuerzo, don de Pompilio. De una vez voy a pasar aquí esto. El almuerzo es aquí, muchachos, vean. Esto es una belleza. Ahí hacen un sancocho de camarones, que es una cosa espectacular. Don de Pompilio, que tiene una sede en la América y otra en Copacabana. Entonces, amigos míos, tema los disfraces para Nery y para Valdor. Mientras tanto, a ver, yo busco aquí una cosilla que se me olvidó montar, pero... A ver. Ah, se me olvidó montar esto, pero... Ah, también lo del otro premio. Sí, es que es lo que estaba buscando, pero no monté esto porque el cachetón subió. Pero bueno, voy a subir este logo por ahora solamente para que ustedes lo tengan en cuenta. Pompilio, Pompilio, bajemos Pompilio y este. Y el otro premio es el Festival de la Trova y el Chucu Chucu, que ya tiene otra imagen, pero bueno, esa la tendremos dentro de ocho días. Igual hay mucho tiempo. Recuerden que van a haber varias preventas para que se aseguren la boleta más económica. Y bueno, igual ese festival siempre agota boletería. Va a ser el 27 de diciembre. 27 de diciembre ya previamente estarán... No, ya ahí dice dónde, ¿cierto? Es el Dulce Jesús Mío. Dulce Jesús Mío. Entonces, Nery y Valdor. Bueno, falta la trova de Valdor. Vamos para que lleguen las dos para tenerlas aquí listas. Tema los disfraces. Valdor, tu trova, tu trova. ¿O será esta que ya llegó? A ver, yo miro. 5.48, no. Bueno, me falta la trova de Valdor. ¿Por qué esta? Discúlpeme, yo escucho esta. Lo echaron de mil colegios. Esa ya la dijimos. Valdor falta la trova. Aquí sale grabando. Entonces, Nery tiene un puntico invisible porque ya llegó hace rato la trova de Nery. Ajá. Me he dicho, Valdor tiene que mandar una trova pucheresca. Un sablazo el berrión. Tiene que mandar trova pucheresca. A ver, de una vez vamos aquí, cositas que se nos queden. Recordarles, muchachos, que se suscriban a los que no lo hayan hecho a la página de Cultura Trova, al canal de Cultura Trova en YouTube, donde está el programa. Ahí están todas las secciones para que vean las tandas de oro, la trova de oro. Cata de Arboleda dice que muy buena voz la de Nery. Bueno, vamos a ver si ya llegó la trova de Valdor, porque las tenemos juntas las dos. Amigo, ¿qué pasa? Bueno, aquí llegó la de Valdor. Entonces, vamos con la de Nery, que fue la primera que llegó. Si a mí me tratan de bruja, de verdad no me molesto. Pues la verdad es que yo nací con el disfraz puesto. Ay, Valdor, la tiene dura, la tiene dura, amigo. Vamos a ver la de Valdor. Se disfrazan pa' asustar, porque esos son sus deseos, y después que se lo quitan continúan siendo feos. Buena, 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 pero yo creo que tenemos reina, ¿no? Tenemos reina, sí, tenemos reina. Reina del segundo festival virtual del trovar, Nery Salgado, desde Armenia. Uy, ganó una mujer. Qué bueno, mire. Alcaldesa de Bogotá, mujer. Y reina del festival virtual del trovar, mujer. La mujer al poder. Sí, señor, me alegra mucho, mucho. Además porque Nery ha estado muy pendiente del trovar desde que empezamos. Entonces, ganadora, Nery Salgado, segundo lugar, Valdor. Nery, entonces nos escribes aquí al WhatsApp qué premio quieres. Si el kit del trovar, que incluye la cachucha, el café y el poncho. Hay dos colores de cachucha, dos colores de poncho para escoger. Nos escribes qué premio quiere. Y ya de los dos que queden, quedan el pase doble para almorzar donde Pompilio. Y el del festival. Y la trova del chucuchucu. Que entonces, pues a Valdor le serviría cualquiera de los dos premios. Pero el otro es Henry de Bogotá. No sé si le sirvan. Igual, Henry, no te preocupes que algún negocio hacemos. Aquí no se preocupen que esto lo manejamos para que todos queden contentos. Gracias, Aldo y Galleta. Soy de Anserma Valle. Nery Salgado de Anserma Valle. Le tocó escoger a Nery el kit o almuerzo donde Pompilio. Cacao, Nery es prima de la ardilla. Uy, qué bueno. Pregunta Loquillo Jedinson. ¿Galleta está en sano juicio? Vea, parce, lo tengo tomando agüita y café. Tomando agüita, Jedinson. Mijo, un saludo muy especial, hombre. Lo recuerdo con mucho cariño. Ajá. Ah, ok, ok. Listo, porque felicitan. Bueno, tenemos un último mensaje que le llega a Galleta, de los que los seguidores del Trobar le han mandado. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Sí, aquí está. Este fue... Este último mensaje le llega a Galleta. ¿Sabe qué, sabe qué, Aldo? No, 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 a la parte de salida. A la parte de salida estoy pero aburrido, hermano. Esa quemada que nos pegamos el domingo, hermano. Yo salía a buscarle votos, pues, y yo le decía a la gente, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Cuánto ha leído un hijo de tres putas votos tú y yo puedo? Pero nos quemamos, hermano. El único que coronó ahí, parce, fue... Fue Guasquil ahí. Y camándola, parce. Que lo que saca Riel y a mí, si no va a tocar volver a la ciudad de Medellín. A la parte seria, a la parte seria, bájate pues del caballo. Hombre, vamos a revelar, vamos a revelar realmente quién era, quién era el, el, el personaje que mandó esta noche. Véalo ahí, véalo ahí. Un gran personaje, gran trovador. Lo admiro demasiado, hermano, ¿verdad que sí? O sea, estos muchachos, lo que es Cuervo, Juan Pablo, Loquillo. Dinamita, todos estos muchachos, hombre, les tengo mucho agradecimiento porque siempre han sido los mismos conmigo. O sea, el cocoliz, o sea, donde me ven, me tienen como cierto cariño, como, no sé, no sé. Y yo les agradezco ese cariño, ese cariño es recíproco, muchachos, de verdad que sí. Los quiero mucho, los admiro demasiado y espero que compartan mi música, compartan la música mía. Ah, bueno, venga, antes de que nos despidamos, Galleta. Antes de que nos despidamos, yo tenía varias canciones aquí, pero este programa, gracias a Dios, afortunadamente siempre nos falta tiempo. ¿Qué quiere decir entonces que el programa es bueno? Sí, que el programa es bueno, sí. Porque si fuera aburridor, en media hora ya estaríamos sin nada que decir. Eso es. Vamos a escuchar un pedacito de este, Galleta. A ti te debo todo lo que soy en la vida. Un amor no se olvida cuando es puro y sincero. Por eso, madrecita, hoy que cantarte puedo. Te rindo mi amor, te rindo mi homenaje de todo corazón. Diste luz a mi vida, salvaste mi existencia Y yo no he valorado lo que hiciste por mí Cantarte hasta mil veces es lo único que quiero Y creo que es lo menos que puedo hacer por ti Si algún día me faltaras, bendita madre mía Yo no sé si soporte ese inmenso dolor Por eso es que te canto, hoy que te tengo viva Eres mi luz, mi encanto, mi fe y mi adoración Jaime Muñoz Y como dice mi mamá Una madre nunca muere Tremendo, Galleta, muy bonita Ya me la había escuchado yo la canción a la madre Sí, sí, una letra también mía Una inspiración Sí, ahí se le agua a uno la garganta o qué O no sé, pues No, pero muy bonito, hombre Esos homenajes hay que hacerlos en vida En vida, en vida, cuando yo le hice la canción a mi mamá Cuando la grabé, cuando ya me la mandó Jaime Que es con el que trabajo Nos sentamos ahí en la sala de la casa Y sí, siempre, siempre Siempre rodaron unas lágrimas por la mejilla Oh, qué bueno, me alegra Y usted me dijo que el último coro era el más bonito Sí, el más bonito ¿Cómo dice el último coro? Le doy gracias al cielo Por ponerte en mi vida Sé que tu recompensa algún día vendrá Pero mientras que llega ese día aventuroso Hoy quisiera decirte Feliz día, mamá Eso, hombre Federito, felicitaciones, hombre Muchas gracias, hombre Vas por el camino que es Porque cuando uno está haciendo lo que le gusta El camino es ese No hay que cambiar la dirección Y los resultados van a llegar cuando tengan que llegar Cuando tengan que llegar Siempre lo diré El tiempo de Dios es perfecto, Alba Y sí, ya han ido llegando cosas importantes Este año estuviste en un concierto con Areli Con el charrito, con el reto de revelación Estuve en las fiestas de la Cometa Jericosa Afortunadamente no creo que vuelva por allá Pero bueno Pero al menos estuve No, con la ayuda de Dios Con la ayuda de Dios Por ahí sí hay mucha cosa por hacer Y vuelvo y le reitero lo que dije al principio Horacio Grisales también ha sido parte vital Y con él creo que voy a hacer cositas por ahí Entonces es irle haciendo, es irle haciendo Gracias a Dios Y a un grupo, por ejemplo, como Jaime Muñoz Como son los mágicos Con los que he tenido la oportunidad de trabajar Y es un grupo muy bueno Una banda muy, muy sabrosa Eso está sonando muy bueno Por aquí Loquillo nos saluda Y yo aprovecho para preguntar a Loquillo Que cuándo va a estar de invitado en el Trobar Que lo están pidiendo mucho Ahorita cuadramos eso vía interna Que ya le tengo material para el día que él esté aquí Claro, claro Bueno, ¿qué se nos queda muchachos? Recuerden, el domingo Primera eliminatoria del Festival Nacional de la Troba En Marinilla Cuatro de la tarde Nos saluda la Garrapatica Saludos a Galleta Muchos éxitos No quiero dejar sin leer Este buen mensaje que me envía por WhatsApp Valdor Dice La victoria de Neri es merecida Qué trobota esa de la final Felicitaciones Qué bueno ver mujeres trovando Y trovando muy bien Neri Salgado Ella me dijo que le faltaba botar un poquito Como el miedo escénico Pero le cuento que las trobas que hizo hoy Son de cualquier festival de la troba Entonces Sí, sí Muy bien Enhorabuena por la troba Y por la troba femenina Sí Muchachos ¿Cuánto hay? Pregunta Loquillo Le tengo cachucha Le tengo poncho Le tengo café trovador Y están de buenas que lo llevan al Morraron de Pompilio Aquí además al invitado le traemos aceitunitas, queso y rosquita El montañero, el montañero de galleta no comía aceitunas, entonces me tomo cómermelas todas a mí Muchachos, hasta aquí el festival, enseguida cuadramos internamente los premios y nos despedimos con esta otra canción Ando no, pero primero pues dos minuticos Quiero darte las gracias a vos Porque como lo contaba ahorita en el 99 estuvimos en México La amistad de nosotros lleva mucho tiempo Mucho tiempo gracias a Dios y siempre ha permanecido Y espero que así siga siendo hermano Un agradecimiento muy especial con vos por tenerme en este programa Las palabras sobran Espero que la gente siga escuchando mi música Y hay que trabajar, hay que trabajar con mucha fe, con mucho amor Y Dios te pague por todo, de verdad que sí Pedro, mucho cariño, mucho respeto, mucha admiración Sabemos que vas en el camino correcto Y los que hemos visto todo tu proceso sabemos Nos alegra mucho cada que sacas un disco nuevo y eso Y este tema sí va a ser un palo Pero ahorita estamos dándole a la ingrumida Porque estamos en pretemporada de sembrina Pero este tema pinta cantinerito, pinta sabroso Entonces no nos vamos a despedir como es usual con las trovas con Jairo Pérez Porque además ya van a estar cansados de ellas Nos despedimos con la coqueta de galleta Para que lo pidan en las emisoras Para que lo descarguen, para que lo escuchen Y apoyen a los buenos artistas colombianos Hasta luego Hasta luego Nos vemos el próximo martes con otro invitado y con más trova Muchas gracias Hace un mes me pediste tiempo Que porque pa' esta relación Ya no había ningún argumento Que ya había caído el telón Que existe otro protagonista Que te anima más la función Si tiempo quieres Ya me acostumbré al desprecio Las caricias me hacen daño La vaca cuando el ladrón En el portillo no ha de olvidar Ya tomé una decisión No te espero mal No te espero mal mi vida Como se quiere se olvida Hasta luego Hasta luego Ya me voy A la parte seria Gacheta Perro viejo Ladrechao Y Jaime Muñoz Y si el hueco Ya no muerde Claro Querías que te diera tiempo Y rápido el tiempo pasó Tu etiqueta de vencimiento Hace veinte días claudicó Te días tiempo y sola quedaste Tu táctica no funcionó Yo nunca necesité tiempo Para darme cuenta de que Eras el amor de mi vida Pero a ti no te interesó Yo tiempo tenía suficiente A mí me dicen el reloj Es el tiempo suficiente Y te pusiste de coqueta Yo ya cerré la maleta No hay nada más que empacar Ya tomé una decisión No te espero mal mi vida Como se quiere se olvida Hasta luego Ya me voy No hay nada más que empacar No hay nada más que empacar Tienes un amor de mi vida Y me voy Tienes un amor de mi vida